El café da igual, te vas a quedar. En la reunión producción, chicos, hay un viaje de trabajo donde vamos a estar haciendo contenido. Chicos, yo estuve al tanto de las historias y fue un quilombo, ¿eh? Un piñacolada, lo loco. Claro, piñacolada. Ah, quizás laburaron de barman, boludo. Capaz se hicieron pasar de egresados, viste, iba por ahí. Claro, estuvieron de actores quizás. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenida, Doughty. Doughty. Ya me voy a hablar, filosa puta. Hola, hermacha. Hola, hermacha. Hola, me extrañé bien. ¿No extrañaste? Extrañé. Pero subiste una historia poniendo que lo único que extrañaba de Argentina era Agus. Hasta que me di cuenta que llegué acá. A mí me dolió. A mí me dolió un poquito. Todo el mundo ponía, ay, los chicos, entre nosotros, para, la loca. A mí me dolió en el programa, ahí en esa fibrita que dice entre nosotros. No, realmente extrañé más a ustedes que al programa. Pero cuando llegué al estudio me di cuenta como que extrañaba la vida, como el olor al gusu. Yo pensé que decir, los extrañé más a ustedes que Agus, ahí yo sabía que se venía una mentira, un verso. ¿Estañé qué? Yo también pensé que iba a decir eso, no sé por qué. Pensé que iba a decir, realmente los extrañé más a ustedes que Agus, pero dije... Imposible igual, chicos. Sí, a mí a mis papás me ha quedado Agus, literal. ¿Viste algo del programa? Vi todos los clips, vi todos los clips, vi entero vos con John Popper, bueno, yo soy fan de John Popper, chicos. Vino Sandy, vino Juli. Sí, los vi, los vi, vi también a Ángel. Sí, que la amo, siempre viene cuando no estoy Ángel, encima. Pero bueno, ya tendré el honor de conocerla. Sí, y... Pero pará, voy a desmentir, nos fuimos a laburar, loco. A mí me levantaban, temprano, claro. No me ligaban ni a las fiestas, y me di cuenta que la edad pegó porque yo no le pudo seguir el ritmo a los egresados. O sea, fuimos como influyentes a un viaje de egresados, y no le podíamos seguir el ritmo a los pibes, boludo. Yo necesitaba dormir. Bueno, Areca sí voy a decirle el ritmo. Pará, a Cora se dormían y a Cora se levantaron. ¿A quién? Pregunta, pará, pará. A ver, pará, pará. Marcu, ¿tu hermana bien? ¿Eh? ¿Tu hermana bien? No sé, mate. Son momentos complicados. Manu, ¿vos tu hermana bien? Sí, amigo, debe estar en su casa, con su novio. ¿Vos prima tenés, Domi? Prima. Gente, me llegó un comunicado, encierren a sus primas, encierren a sus hermanas, encierren a sus mamás, porque volvió él, volvió el sex symbol, que lo anunció ahí, volvió el sex symbol de Punta Cana. ¿Cómo estás, Arequita? No, no, no. ¿Qué onda? No entendía, tenía la pregunta, boludo. Chicos, comunicado nacional, salió en TN, encierren a sus novias, Areca llegó a Ezeiza, decía. Hoy llegó a Ezeiza y ya está, soy adicto a esta ciudad, estoy de nuevo en mi ciudad, muchos lujos y placeres. Mucho de acá, Areca, toriaje. ¡Boludo, mucho de ahí! Mucho de acá, sí. Y bueno, tengo algo para mostrar, boludo, lo tengo que mostrar, además, es la cara. ¿Te he pedido, por favor, los astámaras? No, no, un montón. Muy lindo estar acá, hola, los externe un montón. Nosotros también. Che, amigo, qué bien te pega el solcito a vos, ¿eh? Qué bien te pega el bronceado. Me gusta, papito. Igual, no está tan bronceado, se ve que estuvo... ¿Eh? Mucho tiempo. ¿Qué? No sé, de noche, vio. Me puse mucho protector porque tenemos pies sensibles, entonces... Un tipo que se previene. Puse protector 50. Sí. Ah, está bien, 50. Todo el día, porque vos también me hace mal. Encima vos sos bastante blanquito, digamos. Sí, por eso, por eso. Entonces, me cuido la piel. Hoy nadie dice nada, se habló de vos, no sé si viste. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Cómo hablan de mí, hijos? De... Podés pegar, podés pegar. Habría que ver si el jefe quiere venir, que hoy habló de Areca, dijo que había que ponerle un blindex en último momento. Eso lo entendí muy bien, quiero que me lo explique. Es que hay que cuidarte, Arequita, que está como loco en la red. Hay que cuidarte. Hay que encerrarte en un cuadrado antibalas, boludo. Che, bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Ay, qué lindo, boludo. Sí, que me sacaron un poco el cuero. No. No. ¿Cómo, que hablamos mal de ustedes? Claro. ¿Cuándo? No, nunca. Domi, vos pensás que te vas de viaje y nosotros hablamos mal de vos? Sí. Ay, Domi. Domi. Yo tengo, igual tengo complejos de... Yo quiero decirte algo, sentí un poco de envidia. Sí. Eso no voy a negártelo. Mal. Pero no una envidia negativa. Era como, qué ganas de ser la forra de Domi tomando piña con el lodo. Qué rica estaba la piña colada, eh. Uy, riquísima. Y descubrimos un trago que se llama Banana de mamá, chicos. ¿Banana de mamá? Era rosa, no saben lo rico. Ay, quiero tomar un Banana de mamá. Chicos, ¿cuándo es un Banana de mamá del equipo completo, boludo? ¿Vos querés un Banana de mamá? Yo quiero un Banana de mamá. Y bueno, vas a tener que hablar de Aboulder. Yo estoy. Habrá que hablar de Aboulder para que nos lleve a todos el año que viene. ¿Qué era Banana de mamá? Un trago que tenía. Era como re dulzón, boludo. Era como una piña colada express. Sí, pero con licuado de frutilla en vez de piña. Ah, en banana no tenía. No, sí, tenía. Sí, tenía banana, pero no sé cómo. Y después tenía tequila. Bueno. Oh, pegaba. Ah, no tequila. Chicos, les consulto. ¿Ustedes tenían la pulsera de alcohol libre? Todos. Todos. Todos, los cerezados también. ¿Ah, los cerezados también? Todos. Yo, en el viaje que yo hice de medio que acompañé a los cerezados, ellos no lo tenían. Nosotros éramos los que le daban el cabio. Esto era un banderazo verde. Vaya y pase. Vaya y pase. Para todos. Qué peligro. Qué peligro. Qué peligro. Parte de Punta Cana. Las historias que tendrá Arequita para contar. No creo que las cuente. De Punta Cana, de Punta Cana. Por eso, por eso. Claro. Todo con Domi. No se separaron nunca. No, nunca nos separamos. Fueron mejores amigos. Domi, mira con ojos. Sí. ¿De quién mira con ojos? Que te separaste un poco. ¡Oh! No, no. Ah, para ir con los coordinadores. Claro. Él iba al After. Yo no. Ah, vos sos a los Afters. Ah, vía Afters. Yo me iba siempre en el primer bondi. Llegaba al primer colectivo a la una, una y media al boleiche y yo me iba. Él se quedaba. O sea, que no tuvimos ojos en algunas horas. No, en varias horas. Igual, ojo, ¿qué se pudo de vida? Pará, Arica, vos tiraste en el último. Yo me volví con los coordinadores cuando cerraba. Sí, sí, igual a Afters. Y después nos íbamos a su cuarto. Chico, yo vi la historia de Arica, re manija en el bondi. Parecía un exato más. Sí, sí, sí. Y tiraba como el viejo. Estaba como el viejo. No, pero se los vio muy felices, realmente. Se gozó, se gozó un montón. Creo que es tu primer avión y primera vez saliendo del país, ¿no? No. No, no, no. Se fue bien. Ya he salido, ya he salido, ya he salido tres veces. Pará, ¿te habías ido de viaje rezados o no? A Brasil. A Brasil, seguro. Pero hace mucho que no viajabas. Pero hace mucho que no viajabas. Y más esto fue... Se lo notó muy gozador. Sí, muy lindo. Otro viaje distinto. O sea, viste que nos fuimos a por, tocábamos y se va a la noche. Es otra cosa. Es tipo, distinto. Che, y puedo preguntarte una cosa, Arec. Había un cierto, no le quiero decir poder, porque es medio rara la palabra, pero ¿tenían algún cierto tipo de responsabilidad a los pibes o literalmente eran uno más? Éramos unos más. Literal, nos poníamos a hablar con los pibes, a caer con los pibes. ¿A usted le venían a tocar la puerta si llegaban tarde? Tipo, no, no quiero, gordi, no quiero almorzar. Nosotros llegamos tarde. Nosotros llegamos tarde, pero igual ellos no sabían ni a qué habitación teníamos. Nosotros nos comunicábamos con el dueño de Boulder, que es la empresa que nos llevó. Y nos decía, tipo, a tal hora, en tal lugar. Pero nada más que eso, ¿entendés? Fue un viaje a ustedes. Nunca tuve tantas ganas de ser egresada. Supongo que para estar con Areca, ¿no? ¿Con qué arrancamos? ¿Hay algún tema que haya marcado su paso por Pumatana? Hubo un problema que es que yo era la que tenía el parlante en la habitación. Oh, no. Sí, está horrible. Y me pasó algo. Tortura. Para la habitación eran ustedes dos. ¿O no? Y Pipa. Ah, es de la agencia que vino con nosotros, que le mandamos un beso porque lo amamos. Pero yo volví en la estación separada. Tipo, compartimos baños y tenía mi cuarto y el sos el suyo. ¿Por qué tortura, Areca? Porque yo estuve fan de Cristian Castro. Sí. Todo el viaje. Uh, ¿a vos te agarran esos episodios? O sea, te agarran esos episodios de que estoy volando el boliche manejándome con... No, me maté. ¿Qué pasa a veces? Tipo Olivia Rodrigo y estoy por salir, me entendés, ¿no? No, yo estaba por un Bad Bunny, algún duco bien arriba y ella me grababa eso y yo estaba... Además, la música previa antes de Joda es vital. Es vital para activarte. Es vital para activarte, para ir a una Joda. Y encima con lo que dijo Domi en la reunión pre-produ, y también lo dijo recién, para seguirle el ritmo porque era Joda tras Joda tras Joda. Es más, la última noche que era la mejor, que era Cocobongo, no pude ir. ¿No fuiste a Cocobongo? La mejor, Domi. No, Domi, sos una pete. Amigo, no me... No, no... Domi, sos una petardioide. Yo en Viajes de Estado me dormía en la fiesta. O sea, no me imagino ahora que... Ojalá... Me levantaban para las fiestas, me levantaban para las fiestas de día y las fiestas de noche, porque yo dormía. Siesta y a la mañana. Me levantaban todo el tiempo y yo era tipo ahí. Necesito dormir, tipo basta. Por favor, no puedo. Amiga, ojalá que... Mucha vez iba hacia el contenido y me volvía al hotel. Ojalá que hayas tenido mucho cansancio corporal como para faltar a esa fiesta, porque... No, no, me sentía muy mal. Cocobongo es reiteado el mejor boliche del mundo. ¡Epa! Ah, para tanto. Tremendo. Tremendo. Es un show en vivo de gente... Tenés dos canciones y después te empiezan a caer shows de que de la nada no sé, está Batman peleando con Bane. En el medio del escenario. O de espartanos, o de circo. ¿Qué carajos? Mujeres, tipo, haciendo toples. Pelando bombas. En el medio del boliche. El enano. Enanos haciendo la macarilla. El enano agarrando así de la nada. Claro. Pollerita arriba, el enano va y te pellica el culo a una. Tipo, es medio el show así. ¡Ah, mirá! No, pero... No, no. Pero es todo actores, ¿me entendés? Igual México es medio border. No sé si fueron otros boliches. Es border México. No. ¿También pasa en boliche en México? En México era nada. Miras en tetas. Tuqui ahí parado. Coco Bongo es así, pero Punta Cana no es México. ¿Qué tema marcó entonces el viaje? Hubo dos uruguayos. Elegílo, vale. Elegílo. Y después estaba este que... Este lo marcó. Este. Este de la nada se picaba en los boliches. ¿Tremendo? ¿Banqué o no? Este es de los uruguayos. Me sorprendió por un viaje de egresados. O sea, me sorprendió. Sí, de verdad. ¿Qué? 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 Ah. ¿Qué? Ah. Arranca entre nosotros. Volvió la areca. Volvió el sexismo. Volvió Maluma, chicas. Volvió Maluma. Volvió Domi. Que tendrán que dar declaraciones sobre la unidad mía. Que parece que está rota la unidad mía. Oh, esta es la otra. ¿Qué? ¿No es el tema de Mateo? ¿Te tiraban tipo el aire? ¿Te reyes a cosas? ¿No era feeling alright? Muy bueno, ¿eh? Che, también siento que le deberíamos dar la bienvenida a Tati. Que también está reemplazando a Bian. Hola, Tati. Hola, Tati. How are you, girl? La agarramos haciendo el contenido. Conten, conten. Eh, ya está? ¿Hemos terminado? No, no, se puede seguir. Se sigue, pero nadie la sabía, creo. No, no, me gusta, me gusta. 11 54 74 0 6 6 8. Démosle la bienvenida a Areca y a Domi. Pregúntale cositas de viaje. Mándale cositas lindas. ¿Cómo nos vieron? Muchas historias hubo. Ay, nos dimos muy amigos, chicos. ¿Sí? Ay, ven ahí. Nos dimos muy amigos, posta. Estuvo muchas charlas muy animativas, muchas charlas profundas, muchas charlas de todo. Estoy seguro que en esos viajes así mano a mano, porque eran los que más confianza tenían. Ahí surgen una banda de cosas, como charlas. Ya se a conocer un lado que no conocías de la otra persona. Sí, total. Nos pasó eso. Hicimos rapiditos. 28 grados hace noche. Volvió el calor, ¿eh? Volvió el sol. Estoy para que quiera uno, Manu. Voy. ¿Un matecito? Sí, le pedí específicamente a Manu que haga un mate hoy porque quería. Te cumplí el caprichito. Sí, me cumplí el caprichito porque a mí me da paja este armero. Pasa que Manu es un buen matero. Che, este mate es gigante, boludo. Se lo robé a mi compañero estoico, Diego Leuco. Y tú para alimentar una familia. Che, es enorme. Es enorme. Literal. No se ve tan grande en el caprichito. Explique en el video que se le escapó a... Vamos a poco. Vamos a poco. Vamos a poco. ¿Arrancamos así? Porque llegaron... Capaz no hubo tantos ojos durante la noche, pero sí hubo ojos degresados que fueron mandando mensajes. Che, Mate, te puedo preguntar, ¿cuándo te llegaron? Nosotros somos traidores, loco. ¿Cuándo te llegaron más mensajes? ¿Cuándo me fui a Uruguay o con estos dos en punta canela? No, Uruguay. ¡Dale, en serio! Uruguay. Amigo, nos cruzamos... Uruguay llegó con buen contenido. Nos cruzamos a un montón de uruguayos que te cruzaban en joda que me dijeron, yo fui la que mandó tal cosa, no lo mostraron, yo fui la que mandó tal otra, tampoco lo mostraron. Mostraron mucha evidencia. Bueno, no me quemen, sí, bueno, vamos. Pará, pará, igual vamos de a poco, porque también no solo me han llegado mensajitos, que tampoco los puedo leer mucho, porque vamos a quemar a los muchachos, pero sí pasó algo. ¿Qué mandaron? ¿Aquíesos hijos de puta? Fuimos a hacer la gama con ustedes y ahora nos están quemando. ¡Re policía! Dos integrantes de esta radio cruzaron frontera y tenían que traer regalos el día de hoy. No, a mí me habían dicho que no tenían que traer ustedes, me dijeron. ¿Eh? ¿Qué? Chicos, pueden ver la transmisión. Podías traer regalos más chill, no no traer. Chicos, la última transmisión dije, yo la última vez me salvé con los regalos, estoy perdonada y me dijeron, ¿dónde estás perdón? Areca, como tercero en discordia, ¿qué opinás? Areca, trajo una caja de alfajores para todos, la última vez. Bueno, no critiquemos los regalos. ¿Cómo desvaloriza, loco? Estaban re ricos. ¿Vos compraste y vos compraste regalitos, Areca? Boludo, estaban riquísimos. ¿Vos compraste regalitos, Areca? Yo compré regalitos. Vamos. ¿Y qué pasó ahí? Pero yo lo acompañé a comprarlos. Y los regalos los compró con mi plata, loco. No, no sentí, no sentí. Es terrible, es terrible. No, Domi, no trae y encima buchona. Areca trajo. A ver, se mueve Areca. Los trajo, parece. A ver, a ver. No, porque no había podido abrir la valija, chicos. Areca cayó con la valija, hoy. Ojo, ojo. Ah, pero bien que para los vasos hay plata, Domi. Obvio, amor. Che, alto vaso. Alto vaso me compré. Alto vaso. Starbucks bañado en oro, boludo. Y las chicas, hay unas egresadas que me reglaron también un vaso con pajitas. Tuve todo el viaje tomando piña colada. Cute. Así que gracias. Se dedican de lo que quieran. Los amo. A ver, lo tenemos ahí por Areca. Ah, ya quieren que lo... Sí. ¿Ya tiró? Tiralo, cariño. Ok, ok, ok. Vangaba acá que selecciono. Sí, que hoy tenemos un programa muy cargado. Ay, no está bien. Bueno, se lo guardo después. Uno por uno, Areca. Sí, sí, uno por uno. ¿Tiene significado para cada uno? Es una pulserita. Y el significado me lo confirmó lo que viene a ser Miami. No, no. A ver, porque sí pensamos el significado. O sea, tiene algo. Inventalo. No, no, lo tienen. Si no tiene, inventalo. Si también... Tira una vueltita. Sí, total. Bueno. Ponchate, ponchate. Arranco con... Con... Opa, me gustan los sobres. ¿Todos diferentes o todos iguales? ¿Trajimos cosas típicas allá? Te trajo Areca. No trajimos. No, porque yo me compré este collar para mí también. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. No, quería algo para el veranito, canchero, para todos, para que tengamos algo... Es una pulsera, me muero. Parecido. Así que arranco con Maté y Manu. ¡Epa! 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 Me vengan a abrazarme. A ver, voy a hacer un frisbee. ¿Frisbee se llama? A ver, este es para mí. A ver. ¡Upa! Esto es un gemerca. A ver. ¡Epa! ¡No! ¡No! Tengamos los tres. ¡Ey! ¡Muy buena! Miren. ¡Muy buena! Una pulsera de bolitas negras. Amigo, recombina con las que tenés en la mano. Sí, me queda perfecto. ¡Aric! ¡Aric! Amigo, me encantó. Y ahora tenemos los tres y la misma. ¡Ey! ¡No! ¡Pará, Martu! ¡Pará, pará! ¡Ansiedad, Che! ¡Aric! Che, Arec, me encantó, amigo. Y los tres tenemos, la tenemos los tres. Es bien de fuckwoy. ¿Hijos de la noche? Es un poco de fuckwoy. A ver, Marmar. Me arrepentí de traerse la vestí. Gracias, amigo. ¿También la tiene Agus? Sí. No, la misma no. ¡Hijos de la noche! Y Martu, la misma pelambra. Me encantó. Me tendría que haber comprado, amigo. ¿No te la compraste? No. Te deberías haber comprado. ¿Cómo no me la debes? Ay, es hermosa. Tiene dorado. Qué linda. ¿Voy es la moneda de Punta Cana, amigo? Me encantó. ¿En qué se paga? Solo pagamos en dólares. ¿En dólares? Ahí va. Pues fácil. Y después... A ver, para que dute. Para Vian y para Flor. Sí. En el lugar donde compramos, el señor que nos vendía las cosas, nos explicó que ahí hay un tótem. ¿Un tótem? Te limpia energéticamente y te trae mucha buena suerte. ¡Ah! Y no se me ocurría a nadie más que a Flor y Avian... Divino. Para que tengan también algo de Punta Cana para que todos tengamos... Che, re canchero ese collarcito. Boludo, los egresados lo tenían todos, ¿sabés? Todos lo tenían. Sí, se lo usaba ya. ¡Ahí, pa! Se estacionó lindo, digamos. Y bueno, y después traje para algún día de estos... ¿Qué más? ¿Qué más trajiste? No sé si te acordás de esto, a mí. ¿No lo usaste? Que no lo usamos al final. ¿Cómo que no? Un habanito para que nos fumemos. ¡Oh! Para que nos fumemos. ¡Eso, que son los habanos! Proceda. Para cuando pinte el grupo entero. Pensé que le iba a usar en Cocobongo. ¿Viria? El post hoy con un habano. Che, chicos. La verdad, un aplauso para Arequita. Sí, me encantó. Muy bien. Me reivindicó. Me reivindicó los alfajores, Domi. Sí, reivindicaste ahí. Reivindicaste. No, parejo... Justo hoy Domi no puede decir nada. Claro. Justo hoy... Chicos, a ver. Shut up. Está todo bien, chicos. Ya lo sé, chicos. Yo me compré mis regalos. Mirá, Arec, la verdad me queda perfecta. Está chinda. Con las tres, mirá. Che, Mate tiene un buen stock de pulseras, ¿eh? Man. Van sumándose. Me se van, me se van. Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces la pasaron bien. Se los ve contentos. Se los ve renovados. 11 de 10. La verdad que sí, 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 sí. Muy buen vínculo formamos también. Y a ver, ¿tenemos audios de la gente dándoles la bienvenida? Eh, mirá, Mate, todavía no seleccioné ninguno porque si no, te cagan lo que le querés preguntar vos a Areca. Ué, no, no, qué. Perdón, a mí. ¿La gente entonces sabe las cosas que pasaron en Pinamar? Y se ve que algo sospechan. ¿Qué hay que preguntarle a Areca, chico? Che, qué bicha que habla gente, qué tremendo, ¿eh? Me parece que acá hay gente uruguaya que llegó hoy a Uruguay y nos está escuchando. Si vos viajaste con nosotros, no, choné, las cosas no saben. Yo vi unos videos de Areca que le llegaron a Mateo. No, a mí me llegaron videos. ¿Qué? ¿Videos? ¿Videos? No, no, yo tengo videos. ¿Tenían materiales? La próxima areca tiene que hacer como la selección de pedir celular, delante de la joda, que no se grabe nada. Es más, un día, claro, me pone de la nada, ¿viste? Yo leo mucho los mensajes y respondo bastante. Entonces, cuando alguien, ¿viste que cuando vos lees un mensaje te pones se siguen mutuamente o no se siguen o te siguen? De la nada, los mensajes que me aparecen en solicitudes ocultas suelen ser te sigue, o sea, no se siguen mutuamente. De la nada me aparece el de una chica que no me seguía y me había mandado un mensaje que era el hombre. Yo digo, qué raro, ¿quién es? Entro al perfil, tenía una historia. Entonces, toco la historia. Toco la historia y a nada, no tenías areca. ¿Has ido bailando en la pool party? Sí. Sí, Iván, no. Es que la pool party fue la mejor. La pool party fue la mejor de todas de Punta Cana. Y bueno, estábamos pasando. Yo, por lo que vi, se vio. Por lo que vi, porque a mí Mate me mostró esa historia, en la pool party no eras un egresado más, eras una egresada más. Vos eras una... Ah, está, con la chichi. Eras una egresada más, no un egresado. ¿Por qué? Está muy bien igual, amigo, está bien. Es pegar onda con la gente. Es pegar onda con todos, íbamos de grupo en grupo y bueno. Se llevaron bien conmigo. Yo te pincho, yo te pincho, yo te pincho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se llevaban bien con los chicos, hablaban todos? Nos llevábamos re piola con los pibes. Todos, la verdad, que súper copados, súper, se nos acercaban súper respetuosos. Con grupos de minas y con grupos de pibes. Al principio les daba como vergüenzita, ¿viste? Nos los cruzaban hacia el aeropuerto, no se animaban, nos miraban, no venían. Después como que les costó al principio tan inconfianza y ya el segundo día estábamos, que eran nuestro grupo de amigos los pibes. A ver, tenemos a la gente de Modo Lam. No sé qué saldrá por estos audios. Modo Lam, chicos, de repente a Angel de Brito. Tenemos a la Ascendente de Brito todos acá. Acá a Showa, solo para atendidos, le mando un saludo. Vamos arriba. ¡Qué grande! ¡Showa! ¡Te amo, Showa! Chicos, había un grupo de pibes que cinco veces por día me pedía que le mande a Showa un saludo. ¿A Showa? Que sabía que no había podido ir al viaje y se quedó en Uruguay. Y cinco veces por día yo llegué a un punto que le decía, Showa, no sé más que decirte, boluda. Showa, la puta madre. Literal. Así que Showa, te mando un beso a vos y a todos tus amigos que son la más. Esa es a Showa. ¡Qué grande! Sí, salúdenlo, nos rebe, Showa. ¡Hola, Showa! ¡Showa! Te mandamos tus besos. A ver otro. Hola, chicos, buenas tardes, buen lunes. Yo quiero saber si hubo egresaditas dando vueltas por Areca. Porque si yo fuera egresado, si yo estuviese ahí, mamita. ¡No, no, no! ¡Mamita! ¡Cordi, no sé dónde está mi cuarto, Cordi! Paramos, sacando que si no ya no podíamos estar con egresados. No, no podíamos estar con egresados, así que saquense eso de la cabeza. No, no está bien. ¿No se podía egresados, pero se podía otra cosa? Sí. Sí. ¿Dónde respondió muy rápido? Los dos respondieron rápido. Sí, porque si no caboneaba. ¿Qué? ¿Qué? Está muy fuerte todo hoy, ¿eh? Sí, hay como una tensión entre yo, como que Domi quiere ventilar algo, Careca no está queriendo ventilar. Yo tengo la pantalla poncheada. A mí una noche, muy tranquila, me llega este mensaje. No estoy ponchado, poncheo. Situación, Mateo, vos estabas en tu casa con Martu, los dos tirados en el sillón viendo una peli, te llega este mensaje. Yo, Alex, si fuera vos, tiraría un vaso de agua al Apple TV para salvarte el globo. No ponches, no ponches. Me llega una historia enviada de alguien y miren cómo me llega. Miren. Uy, 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 uy. Él vio la historia de Domifaina, que ya no está disponible, supongo, unos minutos después. La domigamia avala o no avala para debatir cuando vuelva. ¿Qué es lo que se ha borrado, Domifaina? ¿Qué se borró? Yo no voy a contar muy bien lo que se borró, voy a dar mis explicaciones. Porque la domigamia está como loca. Sí, la domigamia va a fallecer. Antes de irme la registré, la palabra mía, al pedo. Al pedo. Ahora voy a contar bien todo eso. Pero después de la pool party, tuvimos un día que estuvimos matados, estuvimos todo el día callando. Y antes de ir al boliche dijimos, bueno, vamos al jacuzzi. Me lo dije yo con una amiga que me hizo una amiga egresada, que era un amor, se llamaba a Mía, te mando un beso. Nosotros dijimos, vamos al jacuzzi con Mía. ¿Qué pasa? El jacuzzi en la habitación nuestra estaba en mi balcón. ¿Has tenido el jacuzzi en la habitación? Yo, en mi balcón. Entonces, Arica me dice, uy, qué ganas de ir al jacuzzi, no sé qué. Yo le digo, mirá, voy con Mía. Si tenés ganas de ir al jacuzzi, vení, pero voy con Mía. Y Mía, Areca, se mandó. No, egresada. Y Mía, egresada. Muy polémico. La chica que había ido sola, porque no era de ninguno de los colegios. Ah, ¿eh? ¿Cómo que sabías? ¿Cómo había sido? Como que tenía un tema con la empresa de un viaje de 15 que también hacen a Disney. Sí, como que pandemia no pudo ir. Pandemia no pudo ir. ¿Y se sumó los ejércitos? ¿Y se sumó los ejércitos a Punta Cana? Sí, tremendo. Y bueno. Yo me hice remiado. Pero, pará, pará, pará. La mía. Se mandó un viaje de estado. Estás hablando de esto muy normal. Se mandó la mina sola a un viaje de egresados. Sí, conoció a alguien ahí, se puso en la habitación con otra mina que también había ido sola. Tremendo. No, no, la banqué mal. La rebanqué. ¿La rebancamos? Altos huevos. Hay que tener huevos. Hay que tener huevos. Dos. ¿Por qué te van a un jacuzzi con ustedes dos? Eso es lo que tenemos que llegar. Estoy llegando a eso, manito. Y cuando la invito a mi jacuzzi, me dice, sí, dale. Hace ese momento, mía era mi única amiga. Yo me llamaba muy bien con una coordinadora y mía, que me había hecho amiga de la primera noche. ¿Qué edad de mía? 18. 18. Bien. Sigo 17, no sé, una de las egresadas. 18. Sí, entonces la invito a mi jacuzzi y me dice, tipo, chequeo al jacuzzi. Y le digo, mirá, estoy yendo con mía. Tipo, si querés sumarte, sumate. Pero la verdad, chicos, dale. Pero le digo. Sumate, nada, veníte, veníte al jacuzzi con la liga. Vení, vení, vení. Me gustaban la pool party toda la tarde juntos. Le digo, escuchá, me vamos al jacuzzi. Si tienes ganas de meter, remetete, qué sé yo. Y encima te va... No, ven, te la van. No, 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 no. Su momento de detox, no sé qué. ¿Historia en un jacuzzi? En bikini. Estabamos en el jacuzzi con espuma rebalzada. Yo diciendo, tipo, chareca, creo que te pasaste de espuma, la espuma me llegaba por acá. Y cuando la gente me empieza a responder, tipo, ala, domingame la mierda, domingame la mierda, me pusieron del orto, me pusieron del culo. Y dije, la voy a borrar para que me dejen de romper las pelotas. ¿Cuánto tiempo estuvo su historia en línea, Domi? Yo la vi 35 minutos y le puse... Yo creo que te puse. Es un montón. Sí, creo que me recuerda. Yo ahora estaba unas 40. 40 o 45 quizás que estuvo. Pero igual la escena era digno de película porno. Igual. Chicos, sí. Estaba con un jacuzzi y poder estar toda tarde en la pileta. No, pero dijo, la escena es digna de una peli porno. Están en punta gana, en un jacuzzi, en un balcón. Con la espuma para acá. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que salga Mia Khalifa entre las burbujas, boludo. Lo peor es que estábamos los tres, cada uno, tipo, con su celular, tipo, sin hablar. ¿Se tocaban las piernitas? No, yo, mis piernas, las mías no, porque son cortas. No, no, no. Ay, la de Mía de Areca. No, bueno, es Mía de Areca no sé. ¿Cómo lo ves? Yo estaba con las piernas para afuera. No, yo estaba, tipo, estábamos cada uno en una punta del jacuzzi, tipo, vuelta, como con el celu, como que ni siquiera que estábamos interactuando. Y en un momento miro la hora y eran como a las 8 y nosotros no teníamos que ir a cambiar para ir a cenar y al buriche y todo. Y yo me fui a bañar. Me fui a bañar. Ah, ¿y cómo siguió la historia? No sé, yo me fui. No, se fue Mía, se fue Mía y yo me lo dejé mirando. Lo dejó Areca como, claro, a ver qué pasó. Yo le dije, si querés quédese en el balcón de mi cuarto, yo me tengo que ir a bañar porque no llego a maquillarme. Me entré a bañar y la noche empecé a escuchar aplausos. Hice bien. ¿Cómo termina la historia entonces, Areca? Nada, Domi se va a bañar, a los 5 minutos salgo del jacuzzi y yo me voy a mi cuarto. Y después se fue Mía. Ah, después. Se quedó ahí en el jacuzzi un rato. Sí, no tengo ni idea de estar con el celular. Estábamos todos literalmente en una igual con el celu. En una rescavio con un agua girando delante de los tres. Lo que pasa es que durante el día no usábamos el celu. Tipo, lo dejabas tirado en la playa, en el bolso y te iba a hacer la tuya. Entonces, en el momento que llegaba la noche y agarrabas el celu, tenías para actualizarte de todo, ¿entendés? Eso les iba a preguntar, ¿qué onda su uso de redes sociales y del celu durante el viaje, durante el día? ¿Era mucho lo que lo usaban o...? Sacaba el celu, filmaba, lo subía y lo guardaba. Literal. Literalmente. Con agua, ya hablé de re poco. Era tipo la videollamada nocturna de todos los días para contar del día, porque durante el día no lo usábamos. ¿Te daba pajitas a videollamada a veces? Sí, lo llamaba siempre yo. Lo re extrañaba. Pero durante el día estaba tan en otra que como que me costaba mucho como conectarme con el hecho de, bueno, pará, le respondo bien, sin ser cortante. Estoy como disfrutando de la bull party y no estoy con ganas de estar con el celu. Ahora, desde ya vamos a aclarar que es obvio que no pasó nada entre Domi y Areca hasta la noche y el jacuzzi como amigos. Ahora, hipotéticamente, ¿avala la domigamia, sí o no, el suceso de que Domi, la reina de la domigamia, esté en un jacuzzi con Areca y otra chica? ¿Avala la domigamia, sí o no? Para mí, ¿avala que suceda o no avala que sea una historia? ¡Epa! No, ¿qué cambia, amigo? No, pero es lo mismo. ¿Qué cambia? El hecho está. ¿Ojo callado o corazón que no siente? No, no, porque no es lo mismo de que Agus esté en un boliche bailando en el VIP con un montón de minas bailando así, que suba una historia bailando con un montón de minas así. ¿Me explico? Llega a estar bailando con un montón de minas y Domi lo agarra el cote y lo mala. Ah, ya estoy en una historia, si me entero. Ah, perfecto. Bueno, yo no estoy muy afianzado con la domigamia. Y la domigamia permite que la mujer haga lo que quiera y el hombre no. ¡Ah! No, no, no. ¡Me bajé! Pero pará, la domigamia, tus ejidos de domigamicas te linchan, o sea, se te ponen en contra. Pasó un problema, pasó algo grave en el viaje, que es que se llamaron como ramas de la domigamia, como si fuese una religión. ¡Apa! Y aparecieron las domigamicas ortodoxas. Uf, las monjas. Las radicales. Las que tienen un libro que se llama la domigamia y lo llevan para todo. Las religiosas. Capaz las que ya quieren hacer una revolución y sacarte el mando a vos. Es probable, es probable. Entonces me decía, esto la domigamia no, esto la domigamia, que tampoco que la domigamia, esto que la domigamia no. Entonces un día me revalé, me levanté del culo de tantas respuestas de la domigamia y me dije, ¿saben qué? Me tienen cansada, búsquense a otra reina abeja. Yo, a mí, me perdieron. No sé a comer, no sé a punchoto. Renunciaste, renunciaste al puesto. Renuncio, boludo, búsquense a otra que ponga su nombre en la monogamia. Muchos pesos en mis hombros, amor. No, loco. Lo peor es que en serio, tipo, iba a haber marchado todo, pero me pusieron del culo. A ver, la domigamia avala tener amigos, ¿ok? Domi, tipo, era creador. Soy yo la duela, claro, boludo. Básicamente. Ahora. Agus se va de viaje con amigos. Uh. Oh, no, mirá. Se mete él a un jacuzzi con, ¿cómo se llamaba? Nuestro amigo... Con Mía. No, no, el amigo de Agus. El gran amigo. Tenía un nombre. Richard. El Richard. ¿Por qué me acuerdo de Richard? Se mete Agus con Richard. Y se mete Mía. Si Mía es re amiga de él, no tengo problema. Ay, no, 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 Domi, diciéndolo, se te... Escuchame, lo hablé con Agustín De verdad, le dije Si vos tenés una mía de que ningún lado de intención Que compartiste un viaje entero Y en ningún momento hubo nada de nada De verdad te hablo Así te miro, así te miro, mirá Y yo te miro así Así te miro, mirá Tomé en bikini, ahí, entrando Amigos, tú en bikini todo el día con él en la playa y en la pileta Así te miro, mirá, de costadita Uy, bueno, está bien Perdí, 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 perdí Te estoy hablando en serio, tarado Si yo le dije en serio Hay un problema en, o sea, en mi relación Yo hablo por mí Que es que aún no cree en la amistad entre los hombres y la mujer Entonces que de la nada aparezca mañana con una amiga Me sería raro porque nunca creyó en la amistad entre los hombres y la mujer Yo siempre fui re amiguera de los hombres Y él desde el día uno sabe que tengo, tuve y tendré amigos varones Entonces, si él creyera en la amistad entre los hombres y la mujer Y tuviese amigas mujeres Que yo sé que no hay intención de ningún lado Puede arrancar a creer Al yo creer, me parece raro Tiene 29 y nunca creyó ¿Entendés? Yo no creo en la amistad entre los hombres y la mujer Pero mañana siento que estoy abierto a tener una amiga Y amigo, ¿y no sé los que somos tuyas? No entiendo Total Total, boludo O nos querés coger, tipo, no entiendo No entiendo, real Tipo, somos tus amigas Y nos querés coger, no somos tus amigas No entiendo Te quemás solo Creo entre la amistad entre los hombres y la mujer Pero siento que, no sé, boludo En otro contexto hablo yo, no sé O sea, si nosotros no tuviésemos Porque una noche de alcohol te agarraría a Saomi No, no, claramente no Pero Uno ¿Pero porque soy tu amiga? ¿Eh? ¿Porque soy tu amiga? No No, porque está con Abus Sacando que estoy con Abus No sé que me frenaría ahí Claramente no lo haría hoy porque ya No lo haría hoy El peor El peor enemigo de Manu Es Manu, boludo Sí, es Manu No, boludo, perdón Soy sincero, boludo Que todo el mundo no quiere hacerlo Es otra cosa Tenés razón Yo literalmente soy sincero Realmente ¿Qué es lo que me frena? De Martu Martu me parece una mina súper hermosa Súper atractiva ¿Qué es lo que me frena? Que es la novia de mi mejor amigo ¿Qué es lo que me frena de vos? Que Abus Que Agus me parece un tipazo Me parece, uy Que Agus me parece un genio Que también laburamos juntos Que Pero bueno, soy tu amiga Sí, pero ¿qué amiga? Boludo, debemos tres cosas de tu vida Que no sé Claro, bueno Esa es una persona que no cree Plenamente entre la mustad Y la mujer Como le pasa a Abus Que cree que Siempre de un lado hay ganas Por su experiencia Siempre de un lado hubo ganas Entonces hoy no cree Desde mi lado Tuve mil amigos ¿Qué leyó? No, me estoy riendo de la situación Me divierte Los extrañaba Los extrañaba Estaba con amigos Obvio Pero también tengo mil amigos Con los que no he estado Y son re amigos Y no quita que pueda tener una amistad Como le estuve con Areca Todo el viaje ¿Con qué amigos? Está perfecto Pero es obvio que son amigos Con Areca Con Juaco Barroso Con Valerra Con Juaco Barroso Con un montón de amigos Que no estuve Con Utero Totalmente Hello Hello Perdón Me voy a Retractar No, me retracto Porque no estuve con Amigos, amigos Estuve con mis compañeros de colegio Que en su momento eran amigos Pero eran los compañeros de colegio ¿Entendés? Como que los que llegaron a ser tipo Friends, friends No Claro Está muy bien Está muy bien Bueno Qué lindo Qué lindo Che, vos te los extrañaba Los extrañaba mucho el programa todos juntos La verdad que sí La verdad que sí Uy, tengo que ver A ver Veamos Qué se cuece la gente ¿Qué pasó? ¿Cuál? A vos que te gusta el pop A vos que te gusta Uh Hay pica atrás ahora ¿Se picó atrás? A vos que te gusta el morbo No, porque me había dicho uno Y a no saber cuál Flor está callada hoy ¿Viste? ¿Sé yo? Está tranquila No hice nada No me llevaron Me apuntaron Que le entró el coso en la teta Se quedó Hola hermoso Buenas tardes Bueno No mi hermosa Con esas trenzas Que nunca faltan Cuando venís de viaje Escuchamos Hola hermosos Buenas tardes Bueno Domi hermosa Con esas trenzas Que nunca faltan Cuando venís de viaje Y Areca Quiero que digas en serio Y considero la aposta Si no tuviste alguna No te digo coger Ni nada Pero alguna tensión O algo No te digo con egrizadas O por lo menos mentí O con alguna Así del hotel O lo que sea O por lo menos mentí O por lo menos Por lo menos del hotel Ella quiere que lo diga Con una fémina en general Pará Porque no estaría mal Igual No a ver tensión hubo Si se nota Esas cosas se notan Con Mate lo hemos hablado Varias veces Que esas cosas se notan Pero con quien hubo tensión Me metí en la bolsa Viste Ayúdame amigo Ayúdame Ayúdame Comparte Comparte Sumate Dale amigo No 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 Eso Pero con quien Te pregunto A mi era Me llegaron rubros 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 Ah te llegó Puedo leer Puedes leer Vení Rubros Rubros Me han llegado rubros Si quieren venir a leer Pueden venir a leer Yo ya lo leí No no Quiero saber Estamos en lo acertado Ahí está Si pensé que era otra Pero ahí está en lo acertado Parece una lista de búsqueda de laburo Hay dos ceros Hay muchos Muchos rubros Rubro de hotelería Rubro de fiesta Creo que va más por DJ y bartender capaz ¿Rubro de qué? Es rubro Es rubro Es rubro ¿De qué? De hotelería De la guía turística Me llega un mensaje Hay dos rubros Me parece demasiado rare Que no se ha chapado La que hacía el omelete En el bufet también Hay dos rubros No sé cómo agarrar un huevo Rubro conductora de radio streaming Dice la gente A ver me gustaría Que alguno del chat Tire rubros Que piensen Y a ver si alguno le pega Mate Me llegó Parare que no me ponches A ver tiren rubros ¿Ya lo leíste? Me llegó Video Mirá video Me llegó un video De Arek en la pulpa Lo puedo mostrarnos No es nada malo Ah ok ok Fue tranquilo Todo legal Recepcionista Me llega este video Ay amo a esa chica Amo a esa chica Y al novio creo que era Al novio Ah Era una pareja recupada Dale muchachos La puta que lo puso Cómo estoy para sumarme Eran swingers A ver Vamos a ver cómo estaba Arek ¿Sabes cuál es el paso de Arek ahora? Este es el paso de Arek ahora Está así el chavance Pero viene acompañado de una Bien acompañado de una Contracción abdominal Muy heavy Es así Ay 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 Con la piña colada en la mano Así así Del goce Del goce Del goce Tiene la historia ¿Te crees que le decía algo malo? Tipo amigo me quiero ir A mi tengo miedo Este amigo tengo sueño Lo que sabe era tipo Gozala amiga gozala Ay Estoy bien Vos gozala amiga gozala Sin creerme Yo les estaba en el paraíso Está bien En WhatsApp me llegan audio De los egresados Diciendo yo tengo rubros Opa Mando a los rubros ya Egresados no nos quemen loco No que tiene la gata Quiero escuchar esa gata Yo tengo gata Pero Areca me la tiene que dejar tirar Los egresados Bueno Podemos jugarnos algún audio Si Areca se anima Ay quiero escuchar audios de egresados Igual O sea Todo esto Teoría Porque Areca no estuvo con nadie Areca no estuvo con nadie Yo no estuve con nadie Solo hubo tensión Eso lo podemos decir Tensión hubo Listo Bien Vamos a escuchar entonces algún egresado A ver Todavía no Bueno tira otro audio A ver Hay alguien que no Que no quiere ser ¿Cómo? No sé No sé A mi ya se encana de atrás Viste como que Yo escucho los audios Y no sé Me llega como Algo como algo ¿Qué? ¿Qué pasa Flora? Pásalo Flora Pásalo Me hacen cara Yo no entiendo lo que hace ¿La persona al lado tuyo Te hace cara? Sí como Tati Sí como No sé Pasalo acá Tranqui Tati Está todo bien No pasa nada Hay como una vibra extraña Tati que piensa de todo esto Nada Que está soltero Que disfrute Vamos Proceda Proceda A ver Pasate No esperá Damos un minuto Y le pasamos Un segundo Ay 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 Poné otro Pongo otro Te pones que Areca los tiene Hola ¿Cómo están? Muchas historias de Domi y de Areca muy juntitos Si Domi te amo Domi igual Pero a ver Si Agustín fuera una amiga Domi con la vena aquí estaría Si Agustín tendría confianza en la relación En una amistad de hombre y mujer No tendría problema Como no confía en las amistades Como lo acabo de explicar Claramente me salta la vena Porque digo de repente El chico cree en la amistad de la mujer Raro Yo siempre fui a tener amigas Te puedo preguntar algo Si yo me voy de viaje con Martu Como si fuera un Y después lo que me acabas de decir recién Me da un poquito de miedo Amigo jamás en mi vida estaría con Martu Te estoy jodiendo Sacando, saliendo del lado hipotético ¿Qué pasa? Si yo subiría historias como Domi subió con Areca ¿A vos te generaría celos? No Para nada Para nada O sea, siento que no La verdad es que no Somos amigos Todos son todos amigos Pero es que también esto entra a nosotros Me has llegado con Areca Con vos o con Mate Y yo estando de novia Es lo mismo con cual No, no, pero lo pregunto ¿Sabés por qué? Porque tampoco veo raro Que con la cantidad de mensajes Que nos llegan a nosotros Uno también se Se come el viaje Porque Decir no solo lo pienso yo quizá ¿Me entendés? Total En la posición en la que estamos Que quizás subís una foto Porque capaz vos lo ves como una historia De los dos juntos así con la manito Pero la gente te pone Y la manito Y encima empezás a crear Claro, tal cual La gente se mariaja con todo igual Digo, somos amigos Hacense joder En mi posición Como Mate Creo que si Martus Hacen cualquiera Acá no me daría miedo Porque bueno Areca es uno de mis mejores amigos Manu es uno de mis mejores amigos Y vos sos mi novia Entonces como que Si me hace imposible Desconfiar totalmente Yo bro No quiero romper las ilusiones de la gente Pero quiero dejártelo en claro Yo no Yo tu amistad no la rompo por nada A ilusiones de la gente Menos mal que lo aclaró No, no sé Porque siempre Siempre lo que No joder La gente sí La llega Ya ahora está doble Jamás Jamás Sería un hijo de mil puta No, jamás Che, miren lo que me pasó a mí Estoy con bota Ay, amo Mate ¿Qué pasó, boludo? ¿Cómo te ginsaste, boludo? La nona con botas Se la sacaron a Manu Y te la pusieron a vos Yo te vi la historia ayer de Martu Y dije Raíz sin sonido, ¿viste? Y dije Está paspado el pelotudo Caminaba medio rengo No, fue jugué a un partidito De fútbol 5 Y... Boludo De la peor manera posible Me ginsé Tengo 14 días de bota Como lo que me lo pasó a Manu Lo único, en diferencia que le pasó a Manu Es que a Manu se te hizo hematoma a vos, ¿no? Sí Bueno, por suerte a mí no se me hizo hematoma Me llenó de líquido a mí Se te llenó de líquido Sí, a mí se me hizo una... Claro, no se te inflamó tanto Pero... ¿Se te hizo moretón? No, no se me hizo moretón Te mató más moretón Color piel Pero con mucho dolor Mucho dolor Y un poquito inflamado Claro Nada, la peor manera posible Y la más boluda Literalmente fui a jugar un partido de fútbol Che, mate, tenés que tirar el córner Fui a buscar el córner Y me caí Solo O sea No, ni siquiera jugando Ay, no Los pibes todos dados vueltas De la nada Se escuchó un crack Ay, ay Se escuchó crack De la nada Empiezan a... Vienen todos corriendo Yo como una mami que soy Oh, oh Me huele, me huele, me huele Me levantan Me ponen el frío ese con spray Sí Y me fui a casa Lo peor es que solo lo hiciste O sea Te fuiste como no una exagerada Rengueando No, no, no O sea Un poquito Un poquito ¿Estás igual? ¿Estás bien? Porque te gusta Estás lastimado y te gusta Un poquito Sí, sí Que te presten atención Y bueno Llegué a casa Martu me cuidó Me puso hielito Me puso la toalla Dormí, viste Con toallita Ella me puso todo Porque literalmente ayer no podía caminar Y hoy cuando me levanto Para ir a comprar la factura Pudiste Sí ¿Sí? Caminó No, no, no entiendes Lo que fue esta cuadra Tardamos 15 minutos Pasa que llegué a casa Con el esguince Y dije No sabía que era un esguince Y dije Che, quiero una medialuna Ciento más Quiero una medialuna Y me fui a comprar una medialuna Una cuadra y media Me dolió como la puta madre Cosa de que hoy me levanto Y lo tenía bastante esguinzado Enflamado Fui al médico Y me dijeron que tenía un esguince 14 días Alquilé la bota Che, loco Siempre que les pase algo así De dolor Vayan al médico No se autodiagnostiquen Viste Porque quizá Esa bota mate Si vos quizá en un mañana Si ibas caminando Como si nada Es cargar a la lastimadura Y en un tiro No lo arreglas más Se hace crónico Se hace crónico Día de humedad No podés caminar Sí, pero los días de humedad Son terribles ¿En serio? Con post Sí, post lesión Es terrible Sí, ojo A mí el otro día Con el día de humedad Me dolió un montón Así que Te lo tenés que cuidar Bien mate tipo Bueno Así que por el momento Soy la nona con botas Y hasta el 25 La nona con botas Me parece fascinante Che, a mí Las chicas de abajo Vieron que siempre nos vienen a ver Me dijeron que Se puso de moda Que se guince en el tobillo Ni idea ¿Qué? Claro, como que A partir de la semana Que me guince yo Ese día Mucha gente Pasó por la puerta del uso Con bota O con yeso Es una maldición No sé Vos te guinzaste Se guinzó Cami Gorbán Me guince yo Y bueno La pobre Cami Gorbán Después se cayó encima también Claro No solo cortás con tu rollo Sino también Te pasa algo No Cami Gorbán Cami Gorbán Meado por un grupo de guacamayos Literal Pobre Cami Le mandamos amor a Cami Gorbán Le mandamos fuerza a Cami Hoy encima Claro, me agarran y me dicen Che, mate Fíjate Tené cuidado con las escaleras Yo les digo ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, pobre Cami Gorbán se cayó Con el esguince por las escaleras Pobre ¿Cómo se nota que este viewer mío de Twitch Es hot o no estar con botas? No Es un voto hot ¿Es hot? ¿Eh? Es hot ¿Qué? 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 Y encima, perdón, pero coger No podía mantener estabilidad Lo va a tener que hacer Votó más Cuando viste historia con la bota y los deditos Ahí dije Esto no es hot Pará Bota sin media es asco Bota con media es un poco hot Rosa lo hot La humedad El olor a la pata que larga la media No, no, no Pero no se siente lo olor a la pata Por suerte me salió el verano Porque si tenía que estar Pleno dinero con una bota Con el calor Igual es diciembre Igual amigo Sí, tampoco que tanta diferencia Siempre pensá Siempre pensá y agradecés Que pudiste haber tenido un yeso No Que te iban a crecer hormigas Una colonia de microbios Allá adentro Rascados Con un tenedor Nunca, encima Nunca me gincé Nunca me fracturé Nunca Es la primera vez que me pasa algo Sí, yo decía lo mismo Hasta que me fracturé la muñeca Yo me gincaba Siempre tuve el sueño de quebrarme Como que en un momento fue Yo de chiquita me re quería quebrar Yo en un momento Más que nada en el colegio Tenía el sueño de quebrarme Yo también Para caer con el yeso Que todos me lo firmen Yo quería muletas Ay chico Hace una falta de atención Ahí la puta que les parió Yo tenía todo lo malo ¿Cómo te vas a querer quebrar Para que te filtreme en un yeso, amigo? Lleva una libretita Junta autógrafo, boludo No sé Pero, amigo Quebrarte el brazo Yo me quebré Yo quería, quería Pero era linda la atención Que recibías cuando alguien Se quebraba en el colegio Quería brackets también ¿Por qué quería brackets? Quería antiojo Quería ser patito feo, boludo No, antiojo Sí, brackets no quería A mí me gusta ponerle la brada Llego a casa Viste como a veces tipo flasheaba Estoy viendo mal, ¿no? Arriba Ay, creo que Tengo estimatismo, profe Llego a casa Y ya sé que Marto Me tiene que cuidar Obviamente No, un poco me enojé hoy Está haciendo una labor heavy Cuidar a la nona con botas Claro, la nona está inválida No lavo los platos Igual la nona es exagerada La nona es exagerada Es exagerada por cien Los platos los lavabas vos Sí, pero dije Bueno, mínimo Algo me va a ayudar A la barra Ayer hicimos ¿Qué hicimos? Una carne Dejó toda la grasa Pero cocinó una carnecita al horno Igual El año pasado O el antes Ya me perdí Cuando vivió en la casa esa Que se quedó duro a la espalda Por el estrés No sabés lo que fue eso Tuvo que venir en la ambulancia ¿Cómo era eso? No ¿Cómo fue eso? Tengo lagunas Antes de vivir con vos Nora viviendo con vos En una casa con amigos Y el estrés que tenía De la nada Me quedó espalda Se quedó duro Se quedó tieso Boca abajo en la cama No se podía mover Tipo, Marto Te tratan de ponerle al mono O sea, te lo sumaste tipo ¡Ah! ¡Pará, amor! Tengo que pará ¿Para, pará? ¿Pero eso te pasó algo parecido En Piramar o no? Como que te quedaste un poquito duro No, no O estoy flasheando No, no, no Creo que no Ah, no No sé por qué tengo un episodio Y vos tipo ¡Ay! ¡Ay! Es que puede ser Que estoy mirando No sé Tengo unos temas Hay un Alguien que pone Los varones son insoportables Cuando les pasa algo Total Hay un facto Vi un clip De una Mi papá es la decepción Pero mi hermano Mi hermano tiene 37'1 Y ya es así Pura, les duro en la cabeza Y le tenés que llevar La comida al cuarto Pero Y a vos te tienen que llevar La comida al cuarto Cuando te sentís bien Nena Así que ¡Shut the fuck up! No have a point No have a point Vi un clip de una radio Que se revitalizó Que era De una radio que se llama No me quemés Que una de las conductoras Decía como ¿Qué pelotudo que son los hombres Que van a jugar partido de fútbol 5 Y se hacen mierda Se hacen pelota Y después nos están rompiendo A nosotros las pelotas Llevame Llevame Traeme Hoy me dijo eso Mismo La entrenadora ¿Qué entrenadora? La nuestra ¿Y qué te dijo? La del Wargans Me dijo ¿Y Mate qué onda? Yo no Se lesionó Me dijo Ah, qué boludo Los pibes van a jugar al fútbol Y se lesionan Y bueno Es que vamos a ir Ustedes que juegan al fútbol regularmente ¿Cada cuándo hay un soldado caído? ¿Es muy recurrente Que alguno se lesione? No, pero viste que Nos mandamos No, pero pasa Pasa ¿Qué paja igual? ¿En un fútbol de chill Terminar con una bota? Perro O sea, te estoy diciendo Que ni siquiera me trabó alguien la pierna O sea, no le pude ni echar la culpa a nadie Fui yo cayéndome con un boludo Escuchando un crack Y diciendo Qué pelotudo que soy ¿Te asustaste, Gato? ¿Te asustaste? Me asusté Porque escuché el crack, amigo El crack fue tan fuerte Viste que dije Me quebré Son de guerra de lo del crack El hueso se me quebró, amigo Los pibes vinieron corriendo Me trajeron hielo Porque posta se había escuchado un crack Ah, o sea, se asustaron todos Se asustaron todos Yo la posta, chicos Y les cuento un poco de mi finde La verdad lo disfruté un montón Me puse unas Me puse una musiquita Me abrió una Heineken Fue un finde más o menos de birra Me abrió una de estas Tuki 150 años de placer Qué buen plan, eh Y gocé, y gocé Qué buen plan de finde Música Balconcito Y una buena Heineken Oh, mirá, mirá, mirá Un plan parece para el verano Totalmente Se viene el veranito Junto a Heineken Bueno, yo ayer tenía ganas De hacerme un asadito Bueno, volví con pies guinzados No hice ningún asadito Pero tenía ganas de prenderme un asado Tomé una buena Heineken Y me quiero llevar un pack de Luzu Para cuando hago unos asaditos Ahí en casa Así que muy bien la Heineken Sí, vi que esta semanita Los dos volvimos al stream Mateito un poquito Veníamos desaparecido En la página violeta Y volvimos Muy tranqui Sí, sí, yo también Muy tranquilo Hablando con la gente Y me llegó por cucaracha Que vos nos dejaste de viendo A la gente Un stream jugando Al nuevo Lego Fortnite Vamos a jugar Que tenemos que hacer Cuando vos quieras Dale, amigo Tengo un reclamo para Wasconi ¿Tenés un reclamo? Ay, trajitos Y quiero ver si la domigamia Abala o no abala ¿Cuál te mandaste, papito? Para ver La domigamia justo ahora No puede ni hablar Callate, callate Que tu mamá me la registró El sábado Tuvo un cumpleaños Cuestión Nada Me voy el cumpleaños a la noche Mateo me llama la notificación Prende stream Qué sé yo Claro, vuelvo a mi casa Puertas abiertas Del cuarto todo Y yo dije Bueno, Mateo Dejo la puerta abierta Si no hago río cuando entraba Claro, no Entro al cuarto No había nadie Ya eran como las 2 de la mañana O sea que no estabas en casa No estabas en casa ¿A qué hora era? 2 de la mañana, ponele ¿Con quién estás, forro? Ni un mensaje Yo dije No voy a preguntar Me voy a dormir Al otro día Me entero de que había ido a la Breche No Con Manu Donz Soy culpable Que yo digo Ni un mensaje me cayó Me dice el loco No me dice el loco No me dice el loco Me dice el loco ¿Estás el loco? Para mí cuando conviviste No es que avisar Pará, pará, pará ¿Vos la habías avisado? ¿Vos sabías dónde estaba Martu? Obvio que sabía De que sepa que está todo bien Que no está porque saliste ¿No? Me dice el loco Porque discutimos un poco El fin de Ah, bueno Y me quise hacer el loco Pero este día no había discutido No, habíamos discutido el anterior Estábamos medio tensos Y vos no me avisaste ¿Qué harías si yo hubiera salido Y no te avisaba? Nada Te moría Nada Te moría Te moría, nona Te moría ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a buscarte Te volvías loquita Sí, sí Pará, igual vos tampoco Me mandaste un mensajito Como diciéndome Che, ¿dónde andás? Yo lo traje a casa solo No, porque dije Me tienen que avisar él Dónde está Igual eso creo que fue un poco de orgullo Esto es la revancha Ambos orgullosos No, las peleas de orgullo Terminan mal Yo no le pregunté Porque estaba orgullosa Me voy a hacer la desinteresada Si él no me avisa Yo también me hice el desinteresado Es que habíamos discutido un poco Y creo que los dos buscamos Hacernos a las desinteresadas ¿Y quién rampió con el desinterés? Yo A la mañana No, el día siguiente Me levanto Yo había salido con Manu Salí con butos Yo dije No le pienso preguntar ¿Qué hizo anoche? Yo te dejo la llave apuesta Y dormís afuera Es verdad No me preguntaste qué hice No, te lo hice a propósito Obvio Ella se levanta Como yo me dormí 5 y media 6 de la mañana Me acuesto Me levanto Es una nueva historia subió Yo no sabía de tu locación Yo lo vi en el escenario Bailando con Lali Después no sé ¿Qué? Estaba Lali No Ni idea No, no, no No, no No hice nada de igual Tranquila Ya lo sabés Chico, creo que se alguien confía En Martínez Mateo O sea Me levanto Veo que no está Y le pongo Che, amor ¿En qué andás? Estoy con el otro Y no me preguntó a nadie Y dije, bueno, yo salí a la Breche con Manu, con Buta Me clava Uy, dije, uh Se me quedó de la noche Lo hice la loca Está bien, está bien, está bien No, estuvo buena la Breche Bailamos un rato con Manu, con sus amigos Después con Buta Fuiamos para arriba Que nos dieron escenarios anoche Fue bastante interesante Estuvimos con Nacho Castañeda de Gran Hermano Conocí a Romina, a Tiago Recopados, la verdad ¿En serio? Sí Y hoy arranca Gran Hermano de vuelta Y hoy arranca Gran Hermano Y estoy muy, pero muy ansiosa Le quiero preguntar a mi gran compañera de Gran Hermano Domi Que me hubiese encantado Juntarme hoy A cenar Y ver a Gran Hermano contigo ¿Por qué no podés juntarte hoy? Ay, podés ir, podés ir, podés ir ¿Por qué? ¿Quién le cena con Abus? ¿Te jodes con Abus? No ¿Vos sabés que hoy llegué a la mañana de viaje Y no vi a mi familia todavía? Ah, vos con tu familia Sí, si no le jode Está bien, está perfecto igual Te rebanco Que viene Abus igual, ¿no? Claramente Pero sí El año pasado con Mata tuvimos una obsesión Con Gran Hermano No parábamos de mirarlo todo el tiempo en vivo Y decir tipo Amigo, mirá, ¿qué onda? ¿qué onda? Y las galas nos juntamos Tipo, las postas a verlos juntos Me dijo Che, estás para juntarnos Y a ver el vivo juntos Y le dije La verdad me encantaría Pero tengo que cenar con mi familia No nos veo hace una semana Pero ya presiento que el año que O sea, que todo este año Vamos a estar hablando Vamos a estar hablando acerca de los chismes Yo estoy ansioso Quiero ver hoy Con qué se presenta Gran Hermano Tipo, ¿cuáles son los personajes que entran? Si hay alguno conocido Claro, porque los personajes no se sabe todavía Como que te encontrás ahí En el programa Están aislados hace tres días Hoy los van presentando uno Y van entrando a la casa Y está bueno verlo hoy Yo siento que Porque en el programa te muestran Las primeras charlas Y después ya te dejan Todo el 24 horas Que es por la plataforma que lo transmiten ¿Vieron que Juli Poggio Los va a presentar a todos? Como fue buena El año pasado Juli Poggio sola Lee creo que Santi Cada personaje Lo presenta Y después tipo Juli los acompaña En la Tremendo boludo Como hasta la puerta ¿Y Robertito? Robertito se bajó ¿Se bajó? Se bajó Robertito Yo hoy Crazy Me junto con amigos a ver El primer capítulo de GH El primer programa Es que está bueno Es un re plan Es un planazo Yo en las dos primeras semanas Estoy atenta Y después ya Le pierdo el hilo Para hoy es un planazo Y ayer le di un tweet Que Perdón Hoy le di un tweet a la mañana Que me hizo Cagar de risa Creo que ya lo Lo estás ponchando ¿Lo estás ponchando? Sí A ver Léalo ustedes Ay pará que se cortó Mañana arranca a fin de año Ponela a la cama grande De Big War Yo lo puedo leer de ahí Creo ¿Qué pasa con los rubros de Areca al final? Mañana arranca por fin Gran Hermano Y voy a estar todo el día Así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los rubros de Areca? Pregunté al final ¿Querés volver a los rubros de Areca? Volvemos Ya vamos a tocar Ya vamos a tocar No hay audio No llegaron nada Así que ya está Pero a mí me llegaron Mañana por fin Arranca Gran Hermano Y voy a estar todo el día Así frente a la pantalla Haciendo lo que mejor me sale O sea Opinar de la vida ajena Y juzgar todo lo que digan las personas Para después debatirlo Con mis amigos Eso es un poco Para lo que se hace Gran Hermano ¿No? Como para sacar Más al principio Que no tenés la más puta idea De los jugadores Como que es lo primero que ves Y decís Este es un perrotudo Lo hablábamos con Marte Marte me decía Falta alguien como medio carismático Yo le empecé a decir Este Gran Hermano Va a ser muy diferente Porque Como ya el del año pasado Fue grotesco O sea Pasaron muchísimas cosas Y fue tanta Como relevancia Que siento que la gente Va a intentar decopiar Cosas que fueron pasando el año pasado O sea Si el año pasado El único que hablaba en la cámara Era Frodo Ponele Que se mandaba su speech Después este año Se ponen todos a hablar Y no está bueno Al mismo tiempo Con él le llega a entrar Alguien con personalidad corte No sé Darío Barassi Y gana ¿Me entiendes? Como alguien súper carismático Yo entró No amiga Porque Ariel era un Darío Barassi No No me comparés a Ariel Con Darío Barassi A ver Mar No podés comparar A Darío Barassi Con nadie Yo te iba a lo mejor Ariel intentaba Pero no fue Yo siempre lo amé a Ariel Manu entra A ganar a Manu Y gana a Gran Hermano No Manu Sí Para mí me borran al toque Porque ¿Sabés qué pasa? ¿En serio? Para mí no Llegás tarde Sí Para mí Llegás Mucha gente también siento que Este año va a estar intentando De copiar a Marcos Como intentarte hacer todo lo bueno ¿Qué pasa? A los tres días Folfletado Cuando estás con la cámara de arriba Y para que nos realicemos Y votemos al más forro Hablando con cualquiera El más conchudo De cualquier cosa Ya te quema ¿Me entendés? Sí, obvio ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿No? Lo llamó a alguien Atendiendo llamados No, amigo Literalmente es Te voy a contar cantidad de veces Pero apaguemos el celu Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Pensé que era una emergencia Corté nueve veces la llamada ¿Pero de quién? ¿De quién era? ¿Random? Un número random Que llamó nueve veces al hilo Chau Ahora no lo atiendo más Pongámoslo en silencio Está en silencio ¿Qué te iba a decir? Yo siento que Van a como intentar De copiar a Marcos Y a los tres días Con una cámara encima Ya te No podés fingir una personalidad Total, total Estando ahí Todo el tiempo no se puede fingir Para mí arrancás siendo uno Y terminás siendo otro O sea, siento que Ahí adentro Para mí Para mí ahí adentro Las cosas que más Como que más les gusta a la gente Es quizás las cosas que se hacen Por un poquito de envidia O las cosas que se van dando Ahí adentro Así que Siento que es un buen momento Para alargar el temita Del día de hoy Que hoy vamos a hablar De cosas que hice por envidia Así que Siento que es un buen temita Siento que Tiene un poco que ver Así que Puedes decir que Que cuando Juzgamos así Por ahí en reality Eso es porque tenemos Un poco de envidia No, pero siento como que Hablar mucho Y juzgar a otra persona Quizás de atrás Tiene una cierta connotación Y un poquito de envidia Hacia la otra persona O hacia otra cosa ¿Me entendés? Todos tenemos Una tipo Viborita Sí, olvidate Sí, sí Y a ver Uno hace Cositas por envidia Yo siento que últimamente Intento de no cargarme De nada de envidia ¿Viste? Tipo no tener envidia en nada Capaz es un poco lo que decía Manu Sí, obviamente Lo veía a ustedes Tomando piña colada Durante una semana Y tenía envidia No es una envidia Que yo decía Es envidia sana Porque yo no decía Que me pongo a pensar Uy, qué mierda Domi está ahí tomando piña colada Yo estoy acá trabajando Esta pelotuda No se lo merece No, decía tipo Uy, qué ganas de estar ahí Con Domi Tomando una piña colada Total, total Bueno, está la envidia sana Y la envidia no sana Bueno, por eso Así que envíennos sus audios Al 1154-740668 Contándonos un poquito De cosas que ustedes hicieron Por envidia No importa tu edad Si estuviste en el colegio Ahora Con alguien del trabajo Alguna picardía Que has hecho por envidia Ok Mientras van llegando los audios Veo que tenés algo por ahí Domi Sí, miren lo que traje hoy Es un juego De palabras Sí, sí, sí Que me mandaron Los amo, me encantan Los tengo Sí, tremendo ¿Vamos a jugar? Sí, vamos a jugar Un poquitito Ok Pero está buenísimo Es un plan como para romper el hielo En la cena Más ahora que se viene En el fin de año Viste, para que no te pregunten Por los novios Por las facultades Cartitas Me gusta Y es un muy buen juego Para las cenas de fin de año Che, tremendo Está bueno para sacar conversación Sí Súper ¿Cómo se llama ese que tenemos por ahí? Este que es acá Es edición Desconectados Pero hay más ediciones Por acá tengo que Desconectados es ideal Para hablar de la vida en general Y por qué no Llevarlo de regalo A la mesa familiar Para hacer un regalo distinto Y sentimental Total, total Porque Desconectados justamente Es más como para abrirte Después también está Desconectados Siento que es una buena manera Para conocer a la otra persona O a un grupo Viste, qué sé yo Caes a un grupo Que quizás no tenés tanta confianza Tirás las cartitas Y vas conociendo Y de qué se trata Desconectados Y de qué se trata Descapados Como más capaz Es como más Juguetón No, no, no Es como siento que tiene Como más Tipo profundidad Para conocerte más ¿Me entendés? O sea, tiene de todo igual Podemos sacar un par de cartas De acá Y ¿Las leemos? Y leerlas Y jugarlas Pero tiene un poco de todo Es muy buena Es muy buena para conocerte Y para tipo Sacar temas de conversación Que quizás Sin las cartas No saldrían Obvio Sacó una Ah, yo lo tengo ese juego Y es lo mejor Yo tengo Descalentados Y Destapados Sí, una vez Los jugamos en la radio Che, mientras tanto Vamos jugando Unos jueguitos en palabras Mientras ustedes van mandando Los audios de Cosas que hicimos Por envidia Vayan mandando Y jugamos a esto Vamos una rondita Sí, tienen también Destapados Y edición Año Nuevo O el último lanzamiento Que es el Jornal En palabras Es un año personal Para salir de modo automático Y conocernos Con preguntas Para todos los días ¿Tenés ahí? Y también lanzaron La colección emocional Una cápsula de ropa Para dejar pensando A todos los que te cruzas Mirá La ropita Ay, juguemos La ropa me encanta Che, está muy bueno esto Ay, ese uso lo amo Me parece hermoso Dice Disculpame Te hago una pregunta Ahí atrás ¿Cuál es tu sueño más grande? Ay, me rebuste Eso es de la colección emocional ¿No, Martú? Sí Colección emocional Que es una cápsula de ropa Para dejar pensando A todo lo que te cruzas Acá está bueno esto Porque dice como, no sé ¿Cómo me levanté? ¿Qué motiva este día? ¿Qué me quiero agradecer? Este le va a servir a Manu Después se lo voy a dar Después de la noche Bueno, este está muy bueno Para hablar de la vida en general Así que quieren que saquemos Una carrera cada uno Dale, vamos Mezclo, 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 mezclo Y me tocó una que dice Descomprimir Algo ridículo Por lo que te gustaría Que te paguen ¿Respotamos todos? ¿Respotamos todos? No, pero digamos Una cada uno ¿Uno cada uno? Sí Y chicos, fotos de mis pies Últimamente me dicen Que hay que demostrar Los pies en Instagram Porque me las van a subir A no sé qué página Y tipo, la verdad Son pies, chicos A lo que quieran Suya ¿Cuáles son tus tres Placeres culposos? Sacarme cera de los oídos ¿Lo haces con tu uña? ¿Esta chiquitina? Sí, la hago con las uñas Me encanta cuando me lo haces Tener uña para sacarte Estoy pensando Algo así Los chocolatitos a la noche Los chocolatitos a la noche Esos que te compras en Pinabar Sí Me pueden Ah, los de Pinabar Estoy obsesionada Con un lugar de Pinabar Que tiene chocolate Así que me comeré todos Y uno más No se me ocurre Placer culposo que tengas Estoy pensando Los chocolatitos a la noche Sacarte cera con los oídos Uy, yo rascarme los huevos Sacarte cera con los oídos Placer culposo total Sacarte los huevos Cuando me pica los huevos Digo, qué paja Pero digo, cómo lo voy a disfrutar Cuando me los rasquen Qué goce, tremendo Y está bueno Sí Pensá tú nomás Completá el tercero Estoy pensando A ver, yo voy aquí A ver, Mateillo Si pudieses crear un feriado ¿Por qué motivo sería? Ay, me encanta Me encanta Buena Está muy bueno Me encanta La fecha La fecha que arrancó entre nosotros Eh, a ver Entre nosotros 11 de julio 11 de julio 11 de julio 11 de julio Julio Feriado nacional Me encanta Me encanta ¿Cuál fue la primera impresión de la persona que tenías a tu izquierda? Del Mateito Del Mateito Para que nos conocimos en el evento ese de streamers que cada uno tenía un equipo Claro, yo la verdad Yo la verdad, Mate lo conocí como Secox cuando yo Secox era Secox 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 En su momento, qué sé yo, fue como un... Tuvimos una linda charla Tuvimos una linda charla Hablamos, tipo, siempre hubo respeto entre nosotros Pero yo dije como, uu, ok Este creo que es el primer streamer con el que estoy interactuando Streamer, streamer Con el que estoy interactuando Pero bueno, me caíste bien Me caíste bien por algo Pero es re normal Sí, obvio, puede pasar Yo me acuerdo de la primera vez que lo conocí a Manu Tuve también una buena impresión Fue una linda charla Una linda charla Sí, sí, sí Me contaste todo, tipo, cómo fue, tened un streaming house Porque vos venías con tu proyecto Sí, yo venía con el de la isla Sí Que te conté que había aprendido un montón de cosas Y me dijiste, sí, amigo, es pleno Tremendo Ahí tienen Arek y Flor unas cartas Ah, hola, amigo Sí, qué divertido este juego No sé la cantidad de cartas que tiene encima, boludo Tenés literalmente de todo Buenísimo ¿Te gustaría hacerle una pregunta a una de las personas presentes? Hacésela Hacésela Arek Uff, si me tocaba esta te hacía mierda Arek Eh Seré a hacer a todos ¿Casi es de Adami que no estuvo? Uh ¿Santi o yo cuando no estuvo? Hijos de puta ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay Mirá, Areka De vas es vos, Santi Siempre vos, Arek No, siempre vos, abrío Siempre vos ¿Porque vos? Santi es un capo Es un genio lo que hace Pero, obviamente vos Es la respuesta que quería tener Y no te van a decir Santi, vale Pero Santi es muy profesional Y tiene muy pillo, boludo, muy pillo con todo Tiene tips para enseñarte Si te metes a verlo y preguntarle El miércoles vengo todo el día a acompañarte Para mí, ¿sabés qué, amigo? Vos sos el mejor como Como PJ Pero Santi, yo no podía creer Parecía que tenía nueve brazos el chabón Me sorprendió Pero bueno, debe ser también la experiencia Vos estás en esto hace cuánto Máximo un año y medio, dos años Por eso, pero bueno Me quedo con vos toda la vida por lo que vivimos juntos Lora, las one A mí me tocó ¿Qué recuerdos tenés de tu primera cita? ¿Cuál fue tu primera cita? Hace mucha que no me acuerdo Chicos, inviten a salir a flor Si tienes fiesta, se va por lo que va de azul Está pidiendo Que no, va de azul Sos un pitufo No, de azul no voy Si tenés entre 25 a 30 y No, parás No, no, P Prepárense Prepárense para mañana Que capaz podemos buscar pretendientes para flor ¡Uuuh! Ay, ella, ella Se picó No recuerdo realmente cuál fue mi primera cita Pero me acuerdo de una cita Que fui a tomar algo con un chico Y me senté en la mesa Pedimos de tomar Y nos trajeron unos pochoclos Tipo una bolsita de pochoclos Y dije, uy La vida, pochoclos dulces Qué rico, qué sé yo Cuando lo muerdo Salado No Dije, no Y no sabía cómo escupirlo Ah, no te gusta nada No me gusta el pochoclo salado Ay, no es que la baja Como cuando el chico me dio Se dio cuenta Yo tipo con una sobrilleta Y confía No Esperá Sí o no, no me gusta El primer mandato que yo haría Como presidente de la Argentina Si yo asumiera Eliminaría el pochoclos Salado de la Argentina No, te atrevas Martina Ortiz Todo mantecoso Aguanta el dulce Toda la vida Aguanta el dulce Pero no puedo creer Que lo dudes, amiga Pero todo mantecoso Y ojo Que si querés llevar Algunos de los juegos A la mesa de fin de año Atentos Que hay un cupón de 20% De descuento Que está en pantalla Que es el código LUSU20 Y pueden conocer mejor Todos sus juegos Y mejora en palabras En su Instagram Arroba en palabras Con doble S Al final Sirve para la comunicación También Siendo que es un buen Entrenamiento de hablar Como puño Este que es Desconectados Y destapados Que tengo los dos Los reuse Al principio de mi relación Con Agustín Para conocernos Y nos ayuda un montón A conocernos Como persona y como pareja Así que recomendadísima respuesta Planazo estar con tu pareja Tomándote un vinito Y jugando a eso Es que lo rehicimos Nos escapamos un fin de Me acuerdo Y nos lo llevamos Y nos re sirvió Que te faltó Tengo un placer culposo A vos Un placer culposo Más que tengas Habás mucho cafecito Te parás más culposo Dejar la botella No sé si es un placer igual Tipo cuando Viste cuando te cae un culito En la botella gaseosa En vez de tirarla La dejo en el lado de la Pero Es un placer No sé Y después tengo que agarrar Yo la botella y tirarla La con Exactamente La con Muy bien 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 Buen placer Está bien Está bien Está bien Bueno Vamos mandando audios Para cosas que hicimos por envidia Y ojo Que aparte de los audios De cosas que hicimos por envidia Voy pidiendo también Porque hoy Día lunes Volvieron ustedes Y llegó una de las secciones Preferidas del programa Abrimos nuestro whatsapp 1154 740668 Para que ustedes Nos manden Esas dudas que tienen Y que no saben Qué decisión tomar De la mano de Citroën C3 Te ayudamos a elegir tu propio camino Queremos ayudarlos a tomar una decisión Loquitos Así que mándenos sin problema Y te ayudamos a resolver tu problema Aparte del programa Mándenos sin problema Te ayudamos a resolver tu problema Así que mándenlo Flor selecciona Ya hemos ayudado a gente A cambiar de carrera Ya hemos ayudado a gente A venirse del interior a Buenos Aires Nosotros psicólogos Literalmente Nosotros sí Nos ponemos en esa ¿Tomamos nuestros consejos? No Pero los damos Pero los damos Y ahora sí Le damos un fuerte aplauso Y una bienvenida ¿A quién? A la sección Cosas que hicimos por envidia ¿Qué fue esto? Pensé que lo invitaron a alguien No tenés lo malo Me puse diciendo ¿Qué? Bien entrado ahora No lo sabía Igual hoy tenemos invitado Al final del programa Hoy hay invitado Al final del programa Bien Chicos ¿Aún no hizo algo por envidia? Prendémonos un poquito de fuego Nosotros Obvio que sí Pero no estoy pensando Que boludo Claro Sabés que Obvio que hice cosas por envidia Siento que muy adolescente Tipo que se añera Pero tipo ¿Lo borraste de tu cabeza Para que no te coma la culpa? No No Es que pienso en cosas Capaz Se me viene a la cabeza Cosas muy básicas Como No sé Le escondí algo a alguien O Me dio bronca Que consiga algo Y se la tiré abajo Bueno yo me acuerdo Que hoy en día Es muy amiga mía Tipo de mis más amigas Pero a eso De los 14, 15 Nos llevamos como el culo Y tenía Una Un labial que me encantaba Sí Que me lo prestaba re poco Y se lo robé ¿No? Sí se lo robé Le robé yo Los labiales para las chicas Tienen como un sentimiento Es más caro Claro Sí era pendeja Y si yo de chiquita Tipo primaria Robaba Si tenías algo que me gustaba Y yo no lo tenía Te lo robaba Me dio pilómana No pilómana no Me dio creptómana Se me armaban quilombos En el colegio Porque todos sabían Que si faltaba algo Había sido yo ¿En serio? Era el tanto de la chorra Tenía nueve No era secundaria Era primaria Tipo fue mi primer colegio Chicos yo por envidia Tiraba mucho la misma Que es feo La de desinvitar a cosas Uy que feo No se puede desinvitar Yo siento que desinvitar Tiene mucho para hablar Sí Pero una vez Un amigo mío Le regalaron un celular nuevo Que vieron cuando pasamos Del Blackberry al iPhone Sí Ese momento culmine Sí Le regalaron un iPhone Lo desinvité en mi cumpleaños Ay malo De la bronca que me dio Me acuerdo Porque mi papá No me quería comprar el iPhone Y él iba a estar En mi cumpleaños Con el iPhone Y boludo No me acuerdo Que le dije Pero vinieron todos menos él Ay no Y eso me volvió No me acuerdo Que me pasó Que me volvió No te invitó a tu cumpleaños No sé si no me invitó Y hizo un cumpleaños De la puta madre Y yo no fui Tipo de alguna manera Me acuerdo que me volvió Porque esta forrada Sí o sí te vuelve Ya me acordé De algo que hice yo Y boludo Yo tiraba eso un montón Tipo desinvitaba Desinvitaba O te invitaba a almorzar Igual te invitaba A mí si no me invitaban Yo no te invitaba Ni en pedo Ah te quedabas con la La rencorosa Sí rencorosa total Yo me acuerdo Época One Direction Tenía una amiga Que era como La más Directioner Del grupo Porque tenía las sábanas Tenía todo Y yo dije No A mí no voy a ganar Entonces dije Listo Me compré todo Me compré el libro No sé Me compré Merch Me compré merch Para ser la mejor Para sacar el puesto a ella Claro Yo quería ser la más Directioner Quería ser la fanática Yo tenía sábanas Amiga Pasaba algo ¿De dónde poronga Saco sabanas De One Direction Yo tenía sábanas Y póster de One Direction Digo ¿Por qué queríamos tener Tanta merch De One Direction Tipo con ser fanática Ya está, ¿entendés? No, pero quizás No soy fan de Millie Ni en Pro tengo sábanas De Millie No, bueno Pero mismo la edad Claro Quizás vos querías que alguien Entra a tu cuarto Y ya sepa que eras Fanática de One Direction Ahora no se gusta Estando haciendo eso Pero antes se arrozaba Sí, los pendejos Yo estaba llena de busters Yo dije buster De las TKM Chicos, vos esperabas A mi cuarto Y era el museo de cera De Justin Bieber Literal O sea, yo recortaba En las revistas Tipo Para ti Todas esas que venían De KM Y recortaba a Justin Bieber A ver Cuando estaba con Selena La recortaba a Selena La tiraba a la basura ¿En serio? Y me pegaba a Justin Bieber Así Y fue toda la pared Arriba Tenía una gigantografía Seguís siendo Billy Bird Obsesionada Seguís siendo Billy Bird Never say never, baby Estamos con el tiempo Como que Acosta los dos Estaban muy obsesionadas Tremendo Muy obsesionadas Literal Y después como que Eso fue bajando Bajando, bajando, bajando Bajo, bajando Igual hoy en día Sigo escuchando su música Porque me gusta Qué demonios Pero en el momento Estaba obsesionada A nivel Le dejaba una silla Para que coma Con toda la No Es un montón Ay no, no Me la imagino Una gigantografía De cartón De los timbidos Dejarle la silla A Justin Para tu Para tu mesa familiar Es terrible No, no Tu mamá Ya diga que rosa La esquizofrenia Te diría Mi sobrina de nueve años Me decían Pero no están No están Justin puré o arroz Va a llegar Va a llegar Vamos con un audio Y Arequita Te veo tranquilo Pero los ruros Todavía están Que ruro Que ruro Llegó ese audio Pero lo pasó A ver Si El audio Es muy concreto Lo quema demasiado Para prender los fuegos A ver Pásale que el blanqueo Desmienta Porque puede ser un rumor Lo que llegue Puede ser mentira ¿Cómo sabemos qué? Capaz nos está hablando Un cordobés Que no tiene idea Es una egresada Que vio ¿Cómo continuamos? Arequita quiere ponerlo Yo no la dije Que quiero ponerlo No ponga palabras En mi boca Que no pudiste Ahí dale Lo pongo Pásamelo Y escribe lo que dice Y veo yo Bueno Bueno Sí Vamos a proteger El culo A ver Vamos con una envidia Feliz Me pasó que estábamos En el colegio Y nos habían mandado A hacer una prueba domiciliaria Cuestión Que la profesora dijo No lo hagan con internet Porque se van a dar Yo me doy cuenta Cuando lo hacen Y yo lo hice Con mis palabras Literalmente hice Todo Toda la prueba Con mis palabras Y mi amiga Lo hizo con internet Cuestión Que a ella Le puse un 7 Y a mí me puse un 5 Cosa que yo no aprobé Y le dije a la profesora Le dije Mira No me parece Que a tal La pruebes Con un 7 Porque Ella lo hizo con internet Y yo hice con mis palabras No, esto no da Y nada O sea, fue como una envidia Pero fue más injusticia La buchona No, no, no No te respaldes Con injusticia Muchoto Yo si fuera profesora Y tipo Le No sé Siempre ríe el nunca sapo Le pondría un 1 a ella Por buchoniar No Pero otra vez la otra También se la mandó Pero era la amiga Sí, estuvo pésimo Pero digo Siendo la profesora ¿Qué haces? Igual ¿Cómo tenés las pruebas? Bueno, ¿vieron Toby? Toby Nosotros Toby Toby se macheteó Todo el colegio entero O sea, no hay una sola prueba En el colegio Que Toby no se macheteé Y daba bronca O sea, realmente daba bronca Porque todos intentábamos De machetearnos Y pasaba lo mismo Había gente que Queríamos poner el papelito Adentro de la cartuchera Queríamos ponerlo otro Queríamos hacerlo de otra manera Estábamos todos intentando Y el hijo de puta de Toby Se llevaba otro celular Se lo ponía entre las piernas Se ponía en la primera fila Boludo, ¿viste? Siempre todos tenían un compañero Que se macheteaba para el orto Pero nadie lo agarraba Como que el profesor Fingía demencia con ese No sé Tenía tres compañeras, boludo Que se macheteaban en todas Y siempre le salía bien Una vez que me quiero machetear Me la llevo previo Claro, olvidate Literal ¿Cómo hacían? A mí me pasó Tenía un compañero Que era bastante atorrante Y se sentaba delante mío Sí, sí, sí Y un día se sienta conmigo Empieza a hacerme la prueba Y me estaba macheteando Y me dice Pásame O sea, me dice Pásame las cosas, ¿viste? Estábamos medio con pica Éramos re amigos Pero se picó por una Porque los dos queríamos Chamullarnos a la misma Se siente al lado mío Ese pasame no fue nada amistoso Digamos Pásame la respuesta Le digo no Tipo, no, no Tranquilo, me estoy haciendo lo mío ¿Me entendés? Me dice, no me lo vas a pasar Profe No La amenaza de bomba no da No da nada La llama, la llama No sé qué carajo le dice Y pasa Me dice, pasame O le digo de vuelta Y empieza a mirar A mirar, a mirar La profe se queda mirando Se da cuenta Alejo vení, sentate acá Pum, Alejo se llamaba Lo sienta en el primer banco Y cuando lo sienta en el primer banco Me dice Y vos Mateo Vení para acá Claro, cuando tengo que levantar las hojas Se me caen los papelitos Porque tenía papelito entre hoja y hoja Se paró, vio los papelitos Y me puso un uno Lo tuvo total tu amigo No, qué hijo de revista Todo porque Le dio envidia Que yo esté haciendo bien el machete Y haciendo bien la respuesta Y él no Bueno chicos Yo le puedo contar algo Que le pasó a mi hermano Luca En el Creo que fue el primer año de secundaria A mi hermano Todo lo que fue colegio académico Le costaba mucho la adaptación Le costó mucho adaptarse De jardín a primaria Sí Le costó mucho adaptarse De primaria a secundaria Porque él era de los más chicos De su curso El hermano se llevaba Tipo En primer año creo que se llevó Doce materias Tipo un montón Todo 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 Se llevó todo Y una tipo Que estaba peligrando a probar Todo menos recreo Tipo literal Estaba tipo peleando a probar Y era tipo Un examen de Present simple Simple past Tipo todo eso Me arruinó la vida Bueno Mi hermano Macheteándose Obviamente Y otra de sus compañeras No No Entré a la prueba Van al recreo Corrigen Mi hermano Si aprobaba Ese examen Pasaba de año Y se llevaba una menos La mía esta Esa era la única Que estaba peligrando a probar ¿Ok? ¿Entienden lo que voy? Sí, sí, sí Vuelven de la prueba Luca Donsbledel Siete cincuenta Aprobado El nombre de la chica Tres Nos vemos en diciembre Me lo gustó Y así le dice O le decís vos O le digo yo Mi hermano le dice Pará boluda Tipo ¿Qué te dicen? Ya está Tipo O le decís vos O le digo yo Igual que pruebas Tiene la mina De que Luca se macheteó Y el pelotudo Yo le dije lo mismo Le dije amigo Decíle Decíle Tipo ¿Qué pruebas tenés? Y el pelotudo De mi hermano Fui y le dijo Profe me macheteé Es un tarado Luca Luca Sos un pelotudo Pero mi hermano Viste tipo Era chiquitito Como que Indefenso No quería No quería armar quilombo ¿Viste? Y lo reprobaron Porque encima Luca no es como Yo que en un tiro Le dice ¿Qué te pasa? Forra No sé Tipo ¿No? Bajaba la cabeza Muy inocente No fue vivo No fue pillo No fue pillo Y se comía la amenaza Mío Yo a ella se la tuve jurada Desde primero de secundaria Hasta que me fui del colegio No le dirigí la palabra Lo reprobaron Obvio que lo reprobaron Lo reprobaron Lo hicieron llevarse a febrero Cuando te macheteaste Te la llevas ¿Qué baja la gente muchona? No, no, no Un machete Por eso yo digo Te querés machetear Macheteate Mi consejo es que no te machetees Si te macheteas Macheteate muy bien En el colegio En la facultad ya no No Total No, en la facultad ya no existe el machete Porque en la que agarrás y te agarran Te llevaste la materia Cagaste Al piste perdiste Pero si ya le salió bien a tu amigo No lo botoné Eso es de Eso es de Eso es de envidia Que te quemó adentro Que él pudo y vos no Total 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 Buenas Algo que me pasa a mí Respecto a la envidia A veces me pasa con mis amigas Que mandan algo Por ejemplo No sé Unas zapatillas Que se compraron O un jean Y es Si es algo que Que yo quería O que yo les había dicho Que a mí me gustaba O que se tatúen Lo mismo que yo Esas cosas Les respondo como Qué lindo Así como que Me brota la envidia Y no lo puedo evitar Ah, pará, pará Porque me quería Se quería levantar Pero ir lento Porque me moví la pierna ¿Te vas a ir? La nona se mea Y encima renguea La nona ahora tiene el doble de viaje Estás enganchada, nona Te vas a caer Ayúden a la nona, loco Silla de rueda Pará, pará Pero decimos ¿Cómo se va? ¿Qué? La nona parece Que le hicieron la cola Te puedo seguir el plano ahí Te quedo así papucha Chicos Qué heavy de esto De que alguien se compra una remera Que a vos te gusta Y que te dé extremadamente bronca Igual siento que soy ese Ok, mirá si yo mañana mando Ese tatuaje que tengo acá Tatuador Que siempre me piden una foto Es que le yo te lo Porque es el momento, ok Bueno Siempre me ponele que lo mando Diciendo a la mar Amiga, son miguelos Estas tatuajes No me animo Amiga, mirá que el no tatuaje No sé qué Y aparece Martina Con ese mismo tatuaje mañana Es para matarla O sea Internamente Quieras o no Te va a generar una cosa Decir Pero igual digo que se tatúen lo mismo que yo O sea Ellos ya tienen algún tatuaje Y algunas se tatúen iguales Yo Chicas nos calmamos No, a mí me chupo muevo Que me copien los tatuajes Tipo De hecho Copienme el que quieran Preciación Te voy a copiar el corazón ¿Sabes las estrellitas? Yo también Yo también te voy a copiar El fueguito de la tanga El fueguito de la tanga Me lo voy a poner así No hay ni uno Que no haya sacado de Pinterest Excepto este y este Son todos de Pinterest Así que Entra a Pinterest Y los vas a encontrar No hay nada original en mi cuerpo Pero digo Una cosa es que quieras Tatuarte a lo que yo me tatué Que yo no lo inventé Pero otra cosa es que Hace 10 días le vengo diciendo Martu Quiero una remera Y que aparezca mañana Con la remera que yo quería Te quema un poquito Te quema Te quema Totalmente Totalmente Che ¿Y tienen cosas que ustedes sienten Que les prende ese chip de la envidia? Como Como esta chica dice Que si tatúen lo mismo que yo Ponenme envidia ¿Qué les puede llorar envidia a ustedes? ¿Sabes que esas cosas me chupan un huevo? ¿Sabes que yo pienso? Y digo Bueno Yo vengo diciendo Que me quería ir a ver a un artista Y vas Tipo Conseguí ¡Torro! Pero eso sí No Porque yo lo veo más como una envidia sana No es que Tipo Todo lo que sea amistad mía No siento envidia mala No Pero quizás Saquemos a nuestros amigos Porque nunca vas a tener envidia a un amigo Ves la historia de la que te cae mal ¿Me entendés? Ahí es como se te prende la envidia Ponle que vos no lo conocías Un amigo tuyo Te mandó una foto con Falke Que se lo encontró en la calle Y vos todavía no lo conocías Ay no me muero Bueno a mí en su momento Me muero Total En su momento Cuando estaba soltera Me mataba Que estén con el que me gustaba a mí Me mataba Claro que vos Era tipo flaca Vos plantabas Acá yo no le gusto Pero a mí me gusta Salía de acá Claro Sí, sí Es como el típico Que te busca Y que vos no le das bola Pero que de repente se pone Yo toda la vida Yo toda la vida Y re bien Yo no metía un try Porque nunca metía try Porque nunca metía try Boludo Ay no Yo era tipo nunca metía try Por alguna razón u otra Antes ya el coso se me caía para adelante O me taclaban justo y no llegaba O me taclaban justo y no llegaba Y mis amigos quizá me tiran 2, 3, 3 por partido Y yo decía la puta madre Qué envidia Manu Perdón eh ¿Estás bien amigo? No ¿Qué te pasa bocho? No, estoy haciendo re mal ¿Qué pasó? No me gusta tener botas Me siento re tonti No, güey Te caíste solo Un porcentaje de tonti tenés Porque no es que te tiran No, no No, pero Alta paja tener botas Sí Te tocó ir a la anuncia Tengo que caminar lento Tengo que pedir ayuda No me gusta pedir ayuda Ya te dije que parece hot Pero podría haber sido peor Mirá si tenías un yeso Aparte amigo Tenés una pro que es que te coge Martina Es verdad Vos sos así, mirá Vos como un rey Sí Es verdad Pero no me gusta A mí me gusta Vos Mar ahora tenés que mandar doble nafta Vos lo tenés que cambiar de Mar, vos ahora tenés que cambiarlo de gas a nafta ahora Sí No me gusta Tranca amigo Estoy treguista Che, ¿qué fue lo que Todo pasa en la vida ¿Qué fue el disparador de tu estado de ánimo actual, Mate? Tipo, ¿por qué te pintó esa? Tener que haber ido al baño Verte caminando así Sí, verme caminando ahí Un boludo diciendo La puta madre Tengo que ser a 14 días caminando con la bota No puedo manejar Igual no son los 14 días caminando así Es el primer día No, me molesta tener que pedir cosas, boludo Me molesta ser una persona que ahora necesita servicio, boludo ¿Qué necesitas? Igual, pará Cuando uno tiene servicio, pide más ¿Pero qué es lo que ahora pediste o tenés que pedir? No, ahora no pedí nada Pero fui lento, ¿entendés? Podría haber ido corriendo Sí, vos siempre corres ¿Por qué volviste una bota? Yo voy corriendo, boludo Y no tengo una bota Sí, querés que traemos una pelea a la próxima No puedo entrenar Una pelea Estaba entrenando re piola No puedo entrenar ¿Puedes hacer otras cosas? ¿Puedes hacer solo brazos? Sí, voy a ir a hacer eso Sentado Pecho, hombro y bíceps La puta madre Igual es lo que importa Así que bien ¿Y si te hubiese fracturado y te tenían que operar? Peor No, estaba Igual, hombre Eso No es nada Hay que ver Una bronca Lo bueno dentro de lo malo Un pañal para la nona Hay que ver lo bueno dentro de lo malo Sí ¿No podías hacer trice y te daba envidia? A mí me pasó en un momento Ver que otro estaba jugando mejor que yo Amigo, vos me contabas que vos tuviste tu etapa prime En tu hockey que eras goleador Yo nunca Bueno, pero ponele Yo jugaba en la sede suplente Post eso Post haber tenido la etapa goleador Dejé de serlo Y capaz uno fue mejorando mejor que yo Y sí, te agarra la envidia Y decir, uh, estás jugando mejor que yo La puta madre Y yo intentaba como Como boicotear las jugadas de los otros Tipo Sí, metí otra vez Pero Se le cayó de pedo Qué sé yo ¿Viste? Digo Re envidioso Digo, flaco Sos chotísimo Aceptalo, ¿me entendés? Ay, manu mucho Manu mucho bebé Y chicos Y diciéndolo Volví esa sensación a mi cuerpo Como, viste De qué ganas de meter un trade No podía, no podía No podía Yo tengo una frase De un poeta Que ya saben cómo se llama Estoy seguro que te la mandó tu padre Que se llama la faena Que dice La verdadera en vida Que es muy jodida No es querer lo mismo que el otro Sino que el otro No lo tenga Claro Sí, re ¿Cómo? No sé, yo tampoco lo entendí De vuelta No es querer lo mismo que tenés vos Sino que vos no lo tengas ¿Me entendés? Ok, como que el deseo de tener eso que estamos viendo No te da envidia que ella lo tenga Te da envidia que vos no lo tenés Bueno, o sea, entonces En ese caso es No me da envidia Que ustedes hubieran estado en Punta Cana Me da envidia yo no poder estar con ustedes Tomando piña colada en Punta Cana Total Exactamente Ahora, después tenés Igual, esa es como la escapatoria A esa es la envidia sana Claro, eso es buscarle la vuelta La envidia Después tenés la envidia mala, mala Sí, pero lo que hablábamos Juntás, el baño Para mí, entre amistades buenas Envidia mala no existe No, olvídate ¿Sabés por qué? Porque siento que la envidia es re notoria Para ahora existe Porque muchas relaciones Se terminan por la envidia Por eso Pero se terminan porque hay un momento Que para mí brota de la piel Claro Como que para mí es muy notorio Que una persona te tiene envidia Sí, pero esa persona termina matando Al envidioso No al envidiado ¿Entendés? ¿Cómo? Como que esa envidia Termina matando a la persona Que siente la envidia Ah, ve, ve Porque si yo estaba en Punta Cana Y vos me estabas teniendo envidia mala ¿Qué me importa? No me entero De última me tirarás No, de base que para mí Pero que la pasa como el culo Y te matan internamente Es a vos No, pero vos te ves afectado igual Porque esa envidia que te estás tirando De algún lado te repercute Si es una persona que vos querés Si a mí mate mañana Empezar a tirar comentarios envidiosos Yo los localizaría así Sí Pero igualmente me afectarían Porque vienen de Mateo No vienen de un random ¿Me entiendes? Che, vuelvo a reforzar Mándennos sus casos Para ayudarlos con Citroën C3 A elegir su propio camino No se pongan capaces A pensar en que tienen que tener Un re problema Si no, algún problemita mínimo Puede ser también como No sé Quiero arrancar un nuevo proyecto Es este Y te ayudamos a ver Cómo elegir ese propio camino O quiero cambiar No sé, simplemente Hábitos Mi auto Hábitos Te ayudamos con eso No hace falta que sea un re problema Pero sigan mandando sus audios Que van llegando Pero muchos son casos repetidos Que ya hemos tocado Así que anímense a contarnos Sus problemas Chicos, me equivoqué Era al revés Chicos, yo una vez por envidia Mentí a mis amigos Que me había chapado A 10 minutos en una noche Para quedar picante Para quedar muy picante ¿Y cuánto dijo tu amigo Que se había chapado? Creo que se había dicho 6 Y yo como para Yo dije 10 Yo dije 10 Yo Perdón amigo Pero te gané Mentira Como para hacerte el langa Claro Uy ¿Era por envidia O era por competitivo? No, era por envidia De que él era el que siempre más chapaba Y siempre más chapaba Y yo tipo Quería ser ese Y ese Bueno Ese amigo Era un amigo Pará Normal Que listo Decía Che, me chapea 6 amigas No, era que lo decía todo el tiempo La tengo re grande Me las cojo a todo Claro Y habían minas Y se hacía el canchero Entre las minas Y te rebajabas vos Entonces como que una vez Lo que quise ser yo ¿Me entiendes? Sí Una vez Porque yo en ese momento Estaba empezando a chapar un poco más Estaba empezando a Que Manu Donce Era el tipo Bueno, chapaba un poquito Entonces como que podía No es que No es que no me creían ¿Me entiendes? En un tiro Claro Era increíble Pero de base No era así ¿Me entiendes? No era así Por un buen tiempo Tuvo un problema Que no sé cómo llamarlo Porque no era envidia mala Porque era una amiga mía Que igual nunca dice nada Al respecto Pero me pasaba como que Éramos un grupo de amigas Que era muy grande Y que había una Que era como La que estaba Que todos querían estar con ella Que estaba fuertísima Que no sé qué Entonces a cada lugar que íbamos Sea previa Boliche Merienda Asado Siempre quedaba un grupo de pibes Y el grupo de pibes Iba directo a ella Y era como que todos los pibes Quedaban para ella Y todo el resto de las minas Quedábamos ¿Qué pasa? Estamos acá ¿Me entiendes? Entonces como que nunca llegamos a hacer nada Porque éramos amigas Y no éramos a decir nada Tipo No es que les decíamos Te quedaba esa cosa picando Decir tipo Están todos los que nos gustan Rodeados de A la misma mina Porque es la que más buena está ¿Entendés? Como que siento que A veces es un poco inevitable Total Obvio Total O sea no hice nada Y eso es algo que no podés controlar Porque era nuestra amiga Pero como que Te pica algo Decir dale Igual Siento que Algo puede hacer la amiga linda ahí Siento yo No Pero también Si te gusta Cortar el rostro Porque si vos No cortás el rostro Estás como dándole la chance De que todos pueden estar con vos Y te llevas la atención de todos No creo que se lleven la atención de todos Esta mina se llevaba la atención de todos Y ella no hacía nada Para no llevársela Al contrario Le encantaba tenerla Ahora estás tipo Ay chicos son todos re graciosos No no era Pikmi La chabuela sentada con 20 monos No era Pikmi Pero se ponía rempeo Y era la que tipo No sé O sea Que se yo Ay me recaí boludo Che Areca se está haciendo el boludo ¿Qué pasó con el audio? ¿Lo escuchaste? Lo escuché y no lo gustó Pero lo escuchamos A ver Se hace el gigante ahora No Pero me lo acaban de pasar A ver A ver Quiero escuchar esto A ver Hola chicos ¿Cómo están? Soy una de las cerezas No quiero quemar mucho Areca No se pasó mal Pero Sé que fue una de las coordinadoras Que obviamente la queremos muchísimo Y espero no estar quemando Más que O sea De lo que dije Pero nada Eso ¿Pero qué dijo? ¿Dijo que se agarró una de las coordinadoras? No, no Dijo algo de rubro Dijo el rubro de coordinadora Ah pero yo tenía otro rubro encima ¿Cuántas coordinadoras había? Mateo tiene el otro Yo tenía Ah tiene el otro ¿Qué están confirmados? Hay tres rubros Chicos a mí me llegó asistente de cocina Yo tenía otro rubro Pero es que igual Los rubros que me han llegado a mí Pueden ser mentiras totalmente Ay Dios Pero no sé Yo ya dije que no estuve con nadie O sea yo ya desmentí Todos los rubros ¿Puedo decir el rubro que me llegó a mí? A ver Decilo A mí me llegó un mensaje Y me pusieron explícitamente 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 Con foto y video hot Cuando vuelva al programa Areca Pregúntale qué onda con la DJ Y un color de pelo Se ríe Areca Ponchate cabrón Ponchate cabrón Ponchate cabrón Ay 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 Eh No nada Se sonró Hubieron charlas Con la DJ Con el jacuzzi No 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 Ah En el boriche En la noche Pasa que es una DJ muy conocida Claro Pegaste onda Valoro mucho tu laburo No gira por Europa O sea me contó en sus secuencias Sí las dos Y la otra trabajaba con Visa Todo Sí Ha trabajado con Visa Rocco Paz Entonces llegó rubro coordinadora Llegó rubro DJ Eh Llegaron dos rubros La dijiste la holandesa ¿Puede ser? Para Domi Domi está Mirá que Domi está respondiendo por vos Hay veces que tira algunas que te matan Domi le contaste de la holandesa platuda Yo supuestamente vos ya hubiese ventilado Ese es mi problema Yo no me guardo nada Puede ser que haya sido otra O sea que Areca Pará pará Areca se está guardando algo Ay Anika le hace así No me guardo nada Y Areca ¿Qué me estás tirando? No 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 dije nada ¿Hay algo que vos quieras decirle a Areca? No es su vida Que él haga lo que quiera Pero ahí está diciendo Pinchábelo Pinchábelo Tenemos el caso de Citroën Hola loquitos ¿Cómo están? Bueno no sé si es una decisión que tengo que tomar Pero bueno por ahí me pueden ayudar Con esta ansiedad que estoy manejando Estoy ahorrando para comprarme un auto Y nada Al preguntar los precios Me recontra, desmotiva saber los valores Porque siento que es como que Voy atrás de una zanahoria básicamente Porque estoy ahorrando Eso me pone contenta Porque es la primera vez que ahorro Pero cada vez se va más lejos Más lejos Y me recontra, desmotiva Y me hace sentir muy triste Esto con el auto Como cualquier persona que capaz está ahorrando Si, para cualquier cosa Tipo lo que es como de monto grande Digamos En la luna Yo creo que el primer consejo que te voy a dar Es que si no lo estás haciendo Que ahorras en dólares Primero que todo Y que no se desmotive O sea en algún momento va a llegar Va a llegar Pero tenés que ser constante O sea no por desmotivarte Te despilfarres la plata en otra cosa Total, total Y también cuando te desmotives Yo lo que hago mucho Es cuando pierdo el eje Me imagino como si Por ejemplo Si tu objetivo era comprarte el auto Visualizate y Yéndote del auto en la concesionaria Y como ese Tu cerebro no diferencia No sabe diferenciar si es real o no Entonces si vos realmente te pones a pensar Te vas manejando en la concesionaria Saliendo con tu auto Es como que volvés a esa sensación Y como esa emoción de Estoy en un camino Y lo estoy peleando Y hace quizá un año que estoy ahorrando Y no lo voy a tirar el tacho Es una conjunción de eso que dice Manu Con la de no te desmotives de Martu Al ahorrar Como que Va a ser un camino largo Te vas a visualizar muchas veces ahí En algún momento vas a llegar Capaz no Confiamos en que si Porque hay que llegar Hay que romperse el lomo por llegar Pero también es eso Como que Ponete un objetivo Agarrá una plata Intentá Obviamente en ese lapso De no sé Un año o dos años Que ahorres Te vas a querer comprar otras cosas Calcularlo también Entonces como Ir viendo que plata te entra Cuanto podés ahorrar Para eso Cuanto podés tener para vivir Y cuanto Para el otro Hay meses que no te va a dar Y no vas a poder ahorrar Claro O quizá Armate un plan de ahorro Como que bueno Estos son mis ingresos Guardándome Esta cantidad de plata por mes Lo tendría en tanto tiempo Y en un tiro Quizá hay un mes que no ahorras Quizá hay un mes que ahorras el doble Y vas tachando Y vas anotando Y cada vez Estás una Un pasito Más cerca Sí Que cuesta Costar Cuesta obvio Pero si ya estás ahorrando Es un gran paso Y va a llegar en algún momento Por más que vaya aumentando En algún momento llega Es duro verlo Es duro ver el precio Ver como sube todo Ver que decís Tipo Che estoy haciendo un esfuerzo Estabas por llegar Capaz volvió a subir Pero bueno Es un poco eso No desmotivarse Seguir por ese objetivo Y bueno Si no capaz Muchas veces También nos ponemos Objetivos muy grandes Ir por uno más chiquito Tipo empezar de a poco Y después en algún momento Se podrá cambiar ¿Viste? Sí Claro No apuntes Igual auto ¿Viste? No apuntes Un Siroco 2.0 6.2 6.2 4.0 A un patá Obviamente A un Citroën S3 Que es el mejor De la mejor gama De Citroën El Bitono Que no falla Y bueno Ese es nuestro consejo Y muchas gracias a Citroën S3 Por invitarnos a descubrir Nuestro lado más creativo Y auténtico Para hacer nuestro propio camino Si tienen que tomar una decisión Y no pueden tomarla solo Estén atentos Que pronto volvemos a tener Esta sección Que la rompe toda Con Citroën S3 Creá tu propio camino Vale Que ganas del Bitono Que ganas de que nos den el Bitono Para ver Chicos, ¿saben que sería épico? ¿Qué? No sé Si se da el plan De que Luzu Lo ventile Y nos lleva a la costa Que están armando muchas hipótesis Ir en el Bitono ¡Oh! Ir en el Bitono ¿Se imaginan? El Bitono en la playa Ah, dos Y bueno Un Bitono Para poder recorrer Imaginate que nos fuéramos A Mar del Plata Ponele Poder recorrer con el Bitono Las calles de Mar del Plata Y que tenga un ploteo Que diga entre nosotros ¿Vos sabés lo que sería Que la gente nos cruce En Mar del Plata? Que la gente nos cruce Tipo ¿Ese es el Bitono? El Bitono Si me pones un toque El flyer Tiene los colores De acá De la radio Mi amor El logo entre nosotros En la puerta Eso es marketing puro Marquitos Marquitos Anda activándome Marquitos Activame el Bitono Gracias Nuestros queridos amigos de Citroën Una pregunta Porque yo claro Desaparecí Estos días Y hoy Hoy reviví Tipos Dos de la tarde Y me enteré Que tenemos Nuevo presidente Chicos Tenemos nuevo presidente No me enteré De nada Ustedes estuvieron Medio desconectados Capaz de las noticias Estuvimos viajando Todo el día Que asumió Asumió ayer Fue toda la gala Asumió Estuvo bastante interesante Hoy ya estaba laburando Ya decretó lo de los ministros Bajó de Si no me equivoco Creo que eran No sé 18 ministros Bajó a 9 No me acuerdo bien Cómo fue Mira Pero ya estaba laburando El prezi Ah bueno Ahora es Javi El prezi Ojalá Ojalá todo mejore Ojalá todo mejore Yo estoy fluyendo Para que todo mejore Si estuvo buena Yo estuve viendo La verdad que ayer No tuve mucho que hacer Día domingo Y me puse a ver la Asunción No pude ver Cuando asumió La primera parte Porque estaba dormido Pero me desperté Y fue como la parte Donde los presidentes Iban a saludarlo Que vinieron varios presidentes De otros países La carita de Javier Residiendo del bastón Y el cosa Tipo como el meme Todo empezó En chiste Todo empezó En chiste Chaón o sea Vi que resumido Subió un montón de memes Que me estallé Vieron que se hizo El bastón con los perros A ver Resumido subió Muchos memes Si Porque hubo muchos momazos Me da ternura Miley Yo la voy a ventilar Mi pasión política No sé Cuando agarro a los perritos Me da ternura Un meme Un meme de Miley y Cristina Mostrándose el bastón No Porque mirá Este es el El bastón presidencial nuevo Yo no vi nada creo Que tiene las caras De sus perros Mirá Eso me da tierra No, yo no digo esto Está bueno el bastón Porque tiene un bastón presidencial Yo no sabía que se hacía Uno nuevo para acá Todos Chicos ¿Qué se hará con ese bastón? Tipo ¿Qué hará? Hará Tendrá alguna función Como de Es como Estaría épico Que lo puedas Tipo hacer así Y saca una espada No, para mí Miley recibió ese bastón Y Se le paró el pene Sos el puto presidente Las risas Entre Cristina y Miley Este Hay dos que quiero ver Los mejores memes ¿Dónde están? Ay, están re boludos ¿Qué hacen? Son los perros Chongeamos Nuestra nación Doctor Javier Nuevo jipeo Nuevo jipeo El Alberto estaba atrapa El Alberto Vuelve, vuelve Ay, perdón Ay, perdón Intimidada Se pone Vuelve, vuelve Besito Chape Le miró el perrito Tremendo No, para Hay uno que puso Tipo Los mejores memes De Asunción De Asunción De Miley Que tipo Acá Miró el audio De Luisito Comunica Que decía Todo comenzó Como un momazo Tengo acá Me ponen memes De Asunción Presidencia De Miley A ver El que corta No cobra Dijo Miley Los peluqueros En sus casas Yo no lo escuché El que corta No cobra ¿Quién corta qué? El pelo El pelo Por eso los peluqueros No creo que se refiera A los peluqueros No, el que corta la calle No cobra Ah Uy, muy bueno este Yo no lo dije Pero porque Son todos muy buenos Mirá este Este está muy bueno Es como el diablo Ahí justo los colores Claro A ver otro Agarro por corta Este está muy bueno Este es genial Alba Que buena otra Ya Qué grande Ah, este es el de El de Ay, ¿cómo se llama? Zelinsky Me suena Ay, no me sale el país Eh No, no, chico ¿Ucrania? Ucrania Claro, como escuchando MP3 de Emilia A ver otro Por los ojos ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? Ay, no entendí eso No lo conozco No sé, no lo vi Pero eso es genial Está bien, está bien Pain de Mandala Control your stress Alberto Fernández Siendo del Congreso Claro Libre soy, libre soy Pobre Tenía unas ojeras ya Fátima Ah, claro Fátima estaba en un cumpleaños Bueno, muy bueno Muy bueno También estaba esto Que se puso a cantar Panic Show En el balcón En el balcón ¿Qué? ¿Qué? Lo mismo Nache Qué carajo Surpresidente, ¿no? Si no Buen tema este ¿Estás cantando? Sí, se puso a cantar en el medio De la Asunción Tremendo Sí, se león por el pelo que tiene el mismo Claro, por la melena Por la melena Que está para que se corte las patillas igual El presidente hace lo que quiere Bueno, muchachitos Hoy tenemos una visita muy, muy especial Les cuento que va a estar viniendo Arín Que es uno de los perfiles seleccionados del programa Creators of Tomorrow de Instagram Los creadores fueron seleccionados por aportar alegría, ser voces de un movimiento Y usar la tecnología de forma innovadora Lo más importante, contribuyen a elevar el contenido en Instagram siendo auténticos e inspirando a otros Así que un fuerte aplauso y una cálida bienvenida a Arín ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo va? Ahí le traemos una asilla Vení acá, vení acá ¡Ay, hola! ¡Ay, no! ¡Ah! La boca, la boca Impactala ¡Ay! Pongamos la de los cuatro con ella en el medio Impone, impone ¿Cómo vamos? Así se ve Así se ve Amo ¿Cómo estás? Bien, vos Bien ¿Qué nos quedes? Yo quiero un manitas contentas ¡Uh! Ay, Dios, me das buenas vibras El chat explota ¿En serio? Manitas, la amo La de los sándwiches de miga ¡Ay, qué emoción! Manitas contentas ¡Ay! Amamos las manitas ¡Ale! ¿Cómo se la acabó? ¿Cómo manitas? Ya, hacemos todo manitas contentas ¡Ay, manitas contentas! ¿Manitas contentas? ¡Sí! Mirá, la adoro, te amo ¡Ay, qué amor! ¡Ay, no me muero! ¡Cuánto apoyo, es tremendo! La de los panchos ¡Ay, no! La de los panchos Bueno, también hay mucha gente que no sabe quién sos Entonces te podrías presentar si querés, Arin Mi nombre es Arin Kim Yo soy abogada Pero también soy creadora de contenido Cuando me lo contaste me quedé flayando Es tremendo decir, soy abogada, ¿no? ¿Vieron que los palitos en realidad se usan así? Pero mi papá me enseñó una manera de comer los tejidos de una manera distinta Que es literal hacer esto Ok Ese video, tipo, se me reviralizó Pero un montón, tipo, llegó a tener como 20 millones de videos ¡Uf, tu primer video! No, no, no fue primero Fue después de varios Pero no fue tan remoto, digo Claro, claro Y así, ¿viste? Hice el mismo contenido por mucho tiempo En ese momento yo no hablaba No sonreía Tipo, no hacía nada Solo hacía algo y comía Acá pone, sí, yo la conozco diciendo fideos Teje fideos, sí, muy bien ¡Tremendo! ¡Ay, me muero! Me muero Y en un momento dije, no, che, pará Yo no puedo seguir robando con esto Porque sumé como un montón de seguidores En un momento estaba perdiendo, de hecho Dije, bueno, me voy a reinventar Así que ahí empecé a hablar un poco más en los videos A mostrar la comida coreana Que es un poco mi objetivo en las redes sociales ¿Vos sos de Corea? Yo nací en Corea Nací en el 95 en Corea del Sur Y me vine en el 98 acá A los tres añitos A los tres añitos O sea, sos más argentina que coreana Sí, sí, re, re, re No, a mí me mandaste a Corea y no sobrevivo Pero ni eso El lenguaje, ¿qué onda? ¿Tenés los dos? Tengo los dos Perfecto Ah, qué bien O sea, obvio que me siento mucho más cómoda con el español Sí Pero el coreano también lo manejo ¿En tu casa se habla en coreano? Se habla en coreano Claro, de ahí ¿Qué loco? ¿Te puedo como? ¿100% coreano? ¿Querés que diga algo en coreano? Hola, entre nosotros ¿Qué onda la banda? Sí, ¿qué onda la banda? Uy, no hay una manera de decir qué onda la banda Como, ¿cómo está el grupo? Tirame el chubo que todos vamos a aplaudir Sí, sí, sí Ay, no sé cómo todo Sí, sí, sí ¡Ay, sí, 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 sí! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Haddle, adiós! ¡Haddle, adiós! El japonés, el chino, todo lo que es asiático, me parece muy lindo de escuchar. Sí, sí, está bueno. Tremendo. Para, yo te conocí por video de los sanguchitos de migas. Ah, sí, también. Bueno, ese fue uno de los videos también que me ayudaron mucho a crecer en las redes. Tu tipo de contenido es medio mostrar también lo que comes. Sí, sí, todo surgió porque empecé a mostrar lo que como, pero un seguidor me puso, che, y si mostras que comes en el día, tipo entero. Y ahí nació mi famoso que como en el día, que es básicamente, siempre lo mismo, puedo hacer un top de lo que más comes, con lo poco que te vi. Sí. Sanguchito de miga. Sí. Panchitos. El sanguchito de miga, pero que ni de frutilla. Ah, sí, sí, en realidad es un pan lactal con crema y frutilla. ¡Qué rico! Este me parece muy raro, siento que es feo, pero a la vez. Claro, es re, acá no se consume eso, pero el pan lactal con crema, chicos, es riquísimo. Lo quiero probar. O sea, el sanguchito de miga, panchitos y comes, no me acuerdo el nombre, no sé, es kimchi. Ah, kimchi, kimchicito, kimchicito. Son fideitos, ¿no? No, 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 kimchi es repollo de col, es tipo, el repollo de col es como un primo del repollo, viste, que lo fermentás así con un montón de salsitas, pasta de ají, un montón de cosas y lo comes, eso queda bien con todo. Siempre fuiste así de conectada con la comida, como que te atravesó un montón, porque yo siento que si no fue intencional esto de ser influencer, siento que te gustaba tanto que decías, esto lo tengo que mostrar de alguna manera. Sí, 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 no, no sé si tiene que ver, tipo, yo no creo en la astrología, bla, 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 pero soy de Tauro y a mí la gente me dice, ay, con razón, sos de Tauro. Sí, 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 a los taroninos les gusta la comida, chicos. Sí, sí, re. Pero así siempre me encantó la comida. Qué bueno. A mí me encanta tu contenido, o sea, me re interesa ver tus stories, a ver qué estás comiendo. ¿Sabes que me pusieron una vez? Me gusta porque es exótico, es diferente. Sí, tengo una pregunta de eso, ¿hacés tipo tu contenido para algún target o para alguien específico? ¿Tipo lo pensás haciéndolo para tal persona o tal...? No, no. No, siento que mi contenido es apto para todo público. ATP. Es ATP. Son medio vos y que le llega a quien le tenga que llegar. Sí, sí, en realidad, sí, porque la verdad que yo cuando hago un video no lo pienso, ¿viste? Hago lo que me sale en el momento y sale así. Sí, tremendo que te hayan convocado como Creators of Tomorrow de Instagram, de Meta, como de a veces estar re contenta como influencer, siendo que es un mérito enorme. Sí, la verdad que no lo puedo creer, Luchi, cuando me la ve, de hecho, estás tipo, Luchi, ¿qué me estás diciendo? Porque, claro, yo estoy en las redes hace muy poco y esto la verdad que siento que es un premio y un logro muy, muy importante para mí. O sea, estoy como anonorada de todo lo que se está logrando día a día. Felicitaciones. Qué genial. Che, ¿y qué sentís cuando te reconocen, digo, en la calle, por Instagram o por TikTok? Sí. ¿Te dicen de alguna manera? Porque a mí me dicen, ¿qué onda? No, no. ¿O te dicen manitos contentas o algo así? Claro, te dicen manitos. Ay, sí, vos no sos manitas felices. Bueno, hay distintas maneras de reconocerme. Al principio era vos sos la de los anguchitos de mía. Claro. En un momento cuando yo empecé a desayunar panchos. Era de los panchitos. ¿Vos sos la de los panchos? Sí, soy yo. Y así también, con manitas felices también. Amo. Así que... Está bueno porque es como medio un pasito. Entonces imagínate que estás en la calle y te dicen, oh, manitas felices. Sí, me gustaría tener un pasito. De hecho me pasó que yo estaba de este lado del subte, había una seguidora que estaba del otro lado del subte y me hacía así. Te mirás. Yo tipo... Era nuestra señal. Paray, ¿cómo nació el tipo dulce de los manitos felices? Estaba comiendo un sanguchito de mía y era tan rico que yo empecé a hacer así y viste medio que salió. Claro, como bailadicito. Yo tengo una teoría de que si estás de mal humor y comes, bailando se te va el mal humor. ¿Las dos cosas juntas? Sí. ¿Comer y bailar? No, no, no. Que tipo, cuando estás de mal humor y llega a tu plato es como que sale de tu cuerpo como un... Ah, te activa. Sí, como que voy a comer, ¿me entendés lo que te digo? Sale de vos. Y así natural salió esto, tipo de lo rico que estaba. Sí, sí, sí. Creo que es un poco... Bueno, en su momento ponele el qué onda la banda. Me salió en un video que simplemente dije como, che, tengo que arrancar un video. ¿Qué onda la banda? Sale. Y no lo pude dejar de decir porque cuando no ponía un qué onda la banda al principio del video la gente le ponía, che, no está el qué onda la banda. Claro. Y saludo. Como el saludo. Y atentado con las manitas. Y capaz, si ella hace las manitas contentas, si no está, che, no estás contenta. Sí, sí, re, re, re. ¿Y cómo es manitas contentas, manitas tristes? O sea, es manitas y cualquier adjetivo que le quieras poner. Pero siempre es así. Siempre es así. Siempre es así. Me encanta. Y ahora más manitas contentas. Esta es manita contenta y esta es manita tristes. Y Arín, con esto de que te hayan reconocido y tengas esta voz y te cope, ¿cuáles son tus objetivos de acá en adelante? O sea, hoy en día, bueno, sos abogada, o sea, tremendo eso. ¿Es eso? Sí, lo ejerzo. Recién vengo, de hecho, del oficino. ¿Estás tratando algún caso? Muchos casos. ¿Defensa o ataque? Generalmente somos defensa. Pero también tenemos casos de querella. El que querella es... ¿Y contás de tus...? No. No. Eso es trabajo. No, cerré el orto. Separamos. Me gusta separar. Bien. O sea, ser creadora de contenido y ser abogada, creo que ambos son laburos, pero trato de separarlo porque yo la verdad que disfruto ambas cosas. Sí, obvio. Pero acá es como que me suelto mucho más. ¿Ya lo tomás como un trabajo lo que es Instagram, redes sociales? Totalmente. Y sentís que ser creadora de contenido o tener acceso a tanta gente, a tanta influencia, ¿te sirvió en algún otro lado para la abogacía, para ejercer abogacía o no? ¿O no? Siento que sí porque me hizo ser como más paciente en algunas cosas. Yo me considero una persona bastante paciente, pero siento que me contribuyó mucho más a trabajar esa virtud. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿A dónde querés llegar? Me encantaría ser un puente entre la comunidad coreana y la comunidad argentina. Ojalá que más personas argentinas en este escenario de boom de todo lo que es lo oriental puedan conocer lo que es la comida, las costumbres coreanas. ¿Contás sobre eso, sobre las costumbres? La verdad que las costumbres no las cuento tanto, pero me gustaría empezar a hacerlo. Yo también creo que... Porque también es darle a la gente algo que nos interesa porque no sabemos sobre... Y no hay mucha gente hablando de eso. Sí, porque lo distinto, viste, que es re llamativo. Entonces, contar algo distinto capaz que, viste... Total, con un buen hug y un buen pie de inicio, atrapa. ¿Y dónde te encontramos? Arín, ¿cuáles son tus redes? Instagram, TikTok, lo que vos quieras promocionar. En Instagram me encuentran como A-A-R-I-N-I guión bajo. Ahí está. Y en TikTok como IEatsArín. Te están poniendo mensajitos en coreano. A ver, ¿le está alguno? Ay, no, por Dios. ¿Qué es lo que te dice? Ay, no, 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 no. ¿Qué le dijeron, chicos? Acá dice... ¿Y eso qué le dijeron? Que a Manu le gusta la pija. ¿Qué pusieron eso? ¿Qué pusieron eso? ¿Y el otro y el otro? Este creo que es. Este es el mismo. ¿Este es el mismo? Ah, lo mandaron varias veces. Ah, no, pero mandaron lo mismo varias veces. No lo puedo creer. ¿Qué están guangos? No están malos. Manden algo lindo. En coreano, dale. Por eso no me avalan, no sé. Manden algo lindo. Ay, qué estremezco. Bueno, de todas las cosas que podría poner, Manu, ¿dónde gusta el pelo? Bueno, buenísimo. Vayan a seguir a ver. Sí, un fuerte aplauso para ella. Gracias por visitarnos. Y también, como lo dijo Marto al inicio, cuando llegaste, tenés una muy linda energía. Como que transmitís una muy linda vibra. Yo, la verdad, que no te conocía, sinceramente, no sabía ni las manitos alegres ni nada, pero me doy un muy buen gusto de conocerte. Nosotros nos conocimos hace poco. Sí. Porque estamos en la misma agencia. Pero, sí. Instagram apoya a los creadores para que puedan crear, conectar con su audiencia de diversas formas y crecer día a día. Los creadores merecen ser reconocidos y celebrados por su impacto y aporte cultural que hacen de Instagram en la base de creatividad que es. Por ello, presentaron Creators of Tomorrow 2023, un listado de creadores prometedores que se destacan en sus campos y que son ejemplos de creatividad, construcción de comunidad y promoción de la cultura y la inclusión. Fuerte un aplauso para ella. Tremendo esto, ¿eh? Manitas, manitas. Tremendo que seas aquí. Y gracias también Instagram por venir al programa. La verdad que es una locura que estén acá pautando con nosotros. Nos encanta. Meta, aguante. Vamos, meta, aguante. Bueno, muchas gracias a alguien por venir. Gracias, soy divina. Y me interesa, capaz algún día, hacer algo como medio alguna columna, medio de cosas, de Corea, de costumbre coreana. Qué divertido. Sí, nos podés traer. ¡Uy! ¡Quinchicito! Bueno, estamos hablando. Dale, obvio. Dale, re. Gracias, muchas gracias. Prochuto al quinchicito. Prochuto. Deja de ver, no pasa nada. Muchas gracias. Y bueno, con esto también ya es momento de cerrar el programa. Che, qué rápido que se pasó. Sí, la verdad. Sí, man, se pasó muy rápido, chicos. Y bueno, muchas cosas. Regresos. Arequita, ¿cómo quedó después de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Cómo zafaste, Arequita? Zafaste, Arequita, ¿eh? ¿Arequita? Si contentes es todo lo que me tiraron. Arequita, zafaste vos de una. Zafaste un poquito. ¿De qué? Zafaste, Mael. ¿De qué? ¿De qué? Lo cuidamos mucho. Tati, ¿qué opinás? Yo estaba en la reunión de preproducción y dije, ah, hoy se pica. ¿Y no, lo cuidaron un montón? Sí, lo cuidamos, lo cuidamos. O sea que, para, para. Entonces, Tati, Tati está diciendo que se hablaron más cosas, con lo cual no hemos cuidado. Hijo de puta, ahora lo voy a agarrar a usted de afuera. Porque capaz lo ventilan mañana. Capaz lo ventilan mañana. Yo quiero que nos cuente, pero el camino me contó nada. Quizás salen esos temas prendiendo sabano, ¿quién sabe? ¡Epa, hay habano! ¡Hay habano, hay habanito! ¿Está Pachu? ¡Qué pasa, Pachu, no! ¡Pacho, Pachu! ¡Pachu! ¡Vamos! ¡Pachu, Pachu! Usa remeras Oversight, Pachu, me gusta. ¿Cómo andan? ¿Estás en la moda? 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 ¿Estás muy pachero? ¿Estás en la moda? ¿Estás en la moda? Estamos en la moda. Estamos en la moda. Estamos en la moda para hacernos los pendios. El otro día estuvimos con Pandom, con Juanpi. Juanpi, un crack, está acá. ¿Dónde está Juanpi? Un genio. Un crack, un crack, yo lo quiero mucho. No, no, no. Muy ocurrente. Muy ocurrente, un muy buen laburador, cumplidor, divino. Bueno, ¿cómo arranca esta semana? Nuevo gobierno. Perfecto, perfecto. Nuevo gobierno. Bien, bien, bien. Vamos a la sacarla, todo bien. Obviamente, es lo que queremos todos. Hay que acompañar, así que. Hay que acompañar, exacto. Pachu, ¿qué tenemos el día de hoy? En Pachu Street Master. ¿Eh? ¿Qué tenemos el día de hoy? Amigos, muchos amigos. ¡Está Rodrigo Noya, por ahí! ¡Bravo! ¡Caya, cómo no conocés a Rodrigo Noya! ¡Mirá, mirá! ¡Lo amo! Yo no te dejo de tener novia. Yo no te... Sí, sí, ay, cómo me... Ah, igual ya debes tener las pelotas al plato. Y otro gran amigo, Nazareno Mótola. Vamos, vamos. El crack de la vida. Así que, programado muy divertido para arrancar una semana con todo. Bueno, genial. Bueno, ¿qué te queda alguna? ¿Heineken algo? Sí, dejamos la Heineken. Sí, sí, sí. Sí, dejá. Se vienen las fiestas. Y Heineken, también vamos para Pachu. La banco, la banco. La mejor cerveza. Bueno, con esto cerramos el lunes. Queda poco para que termine el año, así que disfrutad los últimos programas. Exacto. Nos encontramos mañana, martes 12 de diciembre. Chau, Brodu. De acá. Chau, gracias, Tati. Un aplauso para Tati. Bien, Nati. Tati, Tati. La rompiste, Tati. Chau, Maru. Chau, Matito, te quiero. Chau, Domi. Chau, amigo. Chau, Maru. Chau, chau, chau. Chau, Andan. Chau, mañana. Si llegaste hasta acá y te terminaste todo el video, dale like y suscríbete. Y acá a la izquierda tenés el próximo video para ver. ¡Acá, acá! Chau. Chau, chau. 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 Te vas a quedar